Música Bueno, buen día a todos. Vamos a hacer lo que había quedado, los cuatro pratiquitos estos. De introducción al seguro, cuatro casitos. Ayer habíamos resuelto, en algunos casos, la gente que vino ayer, que le pida al que vino. El compañero bueno le da. Bueno, el primer caso era incendio en una fábrica de muebles. No quiere, gracias. Dice, en una fábrica de muebles ubicada en el acceso este, en la localidad de Guaymalina, el de Rodeo de la Cruz, incendió por completo, según informaron este domingo, Fuente de Seguridad. El hecho ocurrió cerca de 18 en ese acceso frente al transporte a medicina, cuando por motivo que se desconoce, las llamas comenzaron a devorar las instalaciones. Seguro de estaciones de bomberos tuvieron que trabajar duro para sofocar el fuego, que eran de importante dimensión. Luego de más de una ola de combate, finalmente los bomberos pudieron sofocar en el incendio. No se registraron víctimas, pero las pérdidas materiales fueron totales. Para resolver este caso, vamos a considerar que las fábricas de muebles tenían una cobertura para amparar seguros de incendio, que es a prorata, incendio siempre a prorata, con la siguiente suma de seguridad. Incendio de edificio, 1.500.000 y incendio de mercadería, 2.000.000. Debido a que las pérdidas de materiales fueron totales, ¿de cuánto indemniza la segura ahora, considerando que el valor real del edificio es de 2.000.000 y de mercadería 1.800.000. Entonces, se colocaron la mesa. Aquí lo marcó. Ahora que sale... Casi lo... Vamos a ver... Es una de las ganas del zinc. ¿Sale? Sí, no. Es una de las ganas del zinc. Se cambiaron de la imagen. Sí, es una de las ganas del zinc. Sí, es una de las ganas del zinc. Gracias. Bueno, entonces, tenemos la suma asegurada para incendio, que era de 500.000, y la suma asegurada para mercaderías es de 2 millones, y tenemos valores de riesgo que son de 2 millones para el edificio, y 1.800.000 para Nolgaría. Bueno, entonces, acá estamos en situación de sobreseguro de caja en infraseguro. Por lo tanto, si acá estoy en situación de sobreseguro, la suma a indemnizar, si es total la pérdida es de 1.800.000. Y acá, si estoy en situación de infraseguro, como es prorata, el daño es de total, ¿cuánto sería la realización? ¿Qué es la realización? Un millón y medio. Si es total el daño, es de 1.000.000.000. ¿Te parece? ¿Un millón y medio, te parece? Pues es 1.135.000.000. Claro, la distribución es total, si la distribución es total, va a pagar hasta el monto de la suma asegurada, porque es total, porque sale la propia fórmula. ¿Sí? Si yo hago suma asegurada, que sería un millón y medio, 1.5 millones, dividido el valor del riesgo, que sería 2 millones, por el daño, que sería cuánto? 2 millones y medio. No soy nada. ¿Un millón y medio? No soy nada. 1.500.000.000, tengo de suma asegurada, y 2 millones, tengo de valor del riesgo, por daño. Por el daño que sería, si es total el daño, ¿cuánto es? 2 millones. Si me explico, si me explico, me queda la suma asegurada. O sea, en prorata, si el daño es total, siempre se va a pagar hasta el monto de la suma asegurada, salvo que, habíamos dicho, el valor del riesgo sea menor. Caso que estaríamos en sobre seguro. ¿Sí? Que es este caso. Además que la suma asegurada sea de 2 millones, no va a pagar 2 millones, porque no vale 2 millones. Vale 1.800.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está entonces este? ¿Vamos al otro? ¿Vamos al otro? Golpe Atómico Mendoza dice. Otra vez una sucursal de Atomos Supermercados fue víctima de la inseguridad. En esta ocasión, boqueteros se introducieron en una filial de Luján de Cuyo y se realizaron con un botín equivalente a medio millón de pesos. El hecho se produjo en la madrugada del pasado martes y tuvo como epicentro el inmueble del átomo ubicado sobre la ruta provincial 15, a la altura del kilómetro 22 de la localidad de Pedrián. El encargado de ese sucursal, Gustavo Sosa, descubrió el ilícito minuto después de la 8, por lo que llamó a la policía. Efectiva la comisaría número 48 de Grelova, acudieron al lugar y constataron que, teniendo cuenta, esforzaron la entrada de un taller con indante al sucursal hasta romper la cadena y el candado de la puerta, y efectuaron un boquete en una pared lateral y la chapa para ingresar al inmueble. Una vez adentro, los más vivientes comenzaron a tomar diversas presas de vestir, las cuales tendrían como valor total unos 500.000 pesos, para luego darse a la fiega. En esta ocasión, dice el supermercado, como tiene contado una cobertura de robo de mercaderías, con una medida de prestación a primer riesgo relativo, por una suma asegurada de 500.000 pesos y con una relación 1 a 4, estableciéndose que en el momento del siniestro el valor real de la mercadería era de 2.500.000 pesos. Por lo tanto, vamos a hacer la relación. Si yo tengo una suma asegurada de 500.000 pesos y tengo una relación 1 a 4, significaría que el valor declarado es de 2 millones de pesos. Pero al momento del siniestro, el valor real del siniestro es de 2.500.000 pesos. Por lo tanto, estoy acá en una situación de infra seguro nuevamente. El tema dice, con esta información dice, ¿cuánto es el valor declarado? El valor declarado dijimos entonces es de 2 millones. Dice, ¿cuánto optimiza la aseguradora considerando que el contrato tiene una franquicia deducible del 10% sobre el monto a indemnizar por siniestro? Justifique la respuesta. ¿A quién le robaron acá al tipo? ¿Le robaron ropa? ¿Sí? Entonces, digo esto ¿por qué? Porque creo que en el próximo caso le roban plata. ¿Sí? Y ahí ya es algo más complicado porque el robo de dinero, si bien no es tema todavía de este módulo, el robo de dinero y valores tiene que tener una cobertura especial. Muchas veces, muchas veces, para no decir la mayoría de veces, no se cubre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Plata. Plata, digamos, constante y sonante, digamos. Bueno, entonces, acá tenemos el daño fue de 500.000, por lo tanto, como estoy en situación de prorata porque el valor a riesgo es mayor que el valor declarado y el primer riesgo relativo así lo determina, tengo que hacer la formulista que era que la indemnización es igual al valor declarado sobre el valor a riesgo por el daño. Esto dijimos que el valor declarado sobre el valor a riesgo por el daño era lo mismo que yo saque acá. ¿Cuánto era lo que tendría que ser la relación 1 a 4 acá? Si yo pongo 1 a 4, ¿cuánto tendría que haber hecho acá? Una cuarta parte de 250.000, estamos hablando de 6, 100.000, 625.000, ¿sí? Al menos sería eso, ¿no? Una cuarta parte, ¿sí? O sea, 625.000 pesos sería una cuarta parte de 250.000. Puedo trabajar con esta parte o trabajar con esta, lo mismo. Lo que me está diciendo acá es, esta es la parte que yo aseguré y esta es la parte que realmente tendría que haber asegurado, porque yo perdí supuestamente una cuarta parte del total de mi lote, porque así lo tenía declonado. Sí, pero ahora mi lote vale 2 millones y medio, vale 2 millones. Entonces yo perdí 625.000, pero no me van a pagar 625.000, ¿por qué? Porque yo solamente aseguré 500.000. Pero tampoco van a pagar 500.000 porque no es primer riesgo absoluto, sino primer riesgo relativo. Entonces voy a hacer... Yo diría que... Ayer hice este mismo ejemplo, pero yo diría que ya nos quedemos con esta ecuación, ¿sí? Para ya no tocar más esta, porque dijimos que era esta, igual a la ecuación que hacer esta, ¿sí? Entonces la decisión va a ser 2 millones dividido 2 millones y medio por 500.000. ¿Alguien sacó este número? 420.000. 420.000. 420.000. 420.000. ¿Menos el 10? 400.000, perdón. 400.000. ¿Eh? 400.000, perdón. ¿402.000? No, 400.000. Ah. 400.000. ¿Sí? ¿Menos el 10%? ¿Porque el 10% es del daño o del...? Del usine. ¿De usine sobre qué es? Sobre esto. No, sobre la indemnización. Sobre el monto a indemnizar. Indemnizar. Sobre el monto a indemnizar por siniestro. Ojo con esto, porque cuando tenemos de usine hay que ver sobre qué calculamos. Puede ser sobre la suma asegurada, sobre el valor del siniestro, sobre el monto a indemnizar. ¿Sí? Ojo con esto, porque esto es sobre el monto a indemnizar. No es lo primero que decir 10% sobre el monto a indemnizar, que decir 10% sobre la suma asegurada. O 10% sobre el valor nuevo, o 10% sobre esto. Hay que ver 10% sobre qué. ¿Sí? Entonces, menos 10% sería 40 mil. ¿Total indemnizar? 360 mil. Por acá dice el otro Dice Boquetero de Mendoza Esperaron ansiosos que llegara el fin de semana Para dar el golpe que reportó Un botín de 200 mil pesos Esto fue lo que se llevaron los delincuentes De un negocio de insumos en suela de Ciudad Mendoza Aprovechando que nadie podía escuchar los ruidos que harían Para hacer un boquete aproximadamente 40 por 40 centímetros Que permite solamente el paso de un hombre delgado El trabajo de los boqueteros Que trabajaron con total impunidad Ocurrió el sábado y domingo en el M252 Donde está un negocio mayorista de insumos para zapatos Y topecería llamado Lucho Este negocio cierra habitualmente su puerta Al público los sábados a las 14 horas Y recién reales el lunes a las 8 Esto sin duda era de total conocimiento De lo maleante como así también Que se podía analizar con un gran monto de dinero Que estaba guardado en un armario que estaba sin llave Así es que después de planificar Adelillo la operación Decidieron dar el golpe posiblemente horario nocturno Que cuanto menos gente circula por la calle Y los negocios vecinos también mantienen su local Encerrado durante el fin de semana Esto le dio una gran más tranquilidad Porque sabían de antemano Que podían contar con una absoluta impunidad Y se pusieron manos a la obra Según uno de los pesquisas Los ladrones deben haber entrado por un costado Que tiene la reja y recalaron al primer piso Recalaron al primer piso Donde está el depósito Todo el respeto de mercadería y la oficina Para ello hicieron un bosquete Que depositaba el paso nombre delgado Quien se deslizó despacio Para finalmente caer dentro del negocio Allí comenzó a recorrer la planta Alta hasta que encontró Lo que tan ansiosamente buscaba Una pequeña caja fuerte Que estaba dentro de un mueble Que se encontraba sin llave En pocas palabras Al maleante se le dieron todas No debía forzarse Mucho porque para toda la banda Tuviera bueno dividendo Al momento de repartir el botín Pero como no le pareció suficiente Que la gran cantidad de dinero de la caja Se dirigió hacia la planta abajo Donde estaba la caja recaladora Y de allí trajo otros 300 pesos Con el ánimo reconfortado Con el resultado de la operación Seguramente contaban con datos puntuales Sobre la cantidad de plata que había en el negocio Y la manera que ponían de ser A él decidió entregarle a su compañero A través del agujero de la plata Y luego él buscó la manera de ganar nuevamente En el techo para poder escapar Lo hicieron con mucha cautela Observando muy bien todos los movimientos De la calle Para no poner en riesgo su trabajo Si eventualmente eran captados por cámara de seguridad Conta que esta alarma de negocio Había sido desconectada Al igual que el teléfono Cuando vieron que la zona estaba desierta Abandonaron el lugar sin dejarla Ayer cuando el propietario Sebastián Gleona Llegó al lugar y subió a su oficina Descubrió el robo Que lo hizo en palidez Luego un empleado También comentó que habían robado En la caja recaladora El caso fue denunciado en la oficina Tal Donde el año pasado Fue recalado en un servicio por igual Tenor Porque el obietero hacía un negocio De robo ubicado a pocos metros De este Y también ha sido una importante Pérdida económica Los maleantes deben haber contado Con datos ciertos Para dar este golpe Porque fueron muy precisos Ingresaron en el primer piso Donde estaba la caja Y después también robaron 300 pesos No hay primer caso En la caja de Buenaventura En esta oportunidad El asegurado de un uso Tiene que tener una póliza por robo Por una forma asegurada De 150 mil Con una medida de respetación A primer riesgo absoluto De establecerse que el valor real Al momento del siniestro Es de 300 mil Indique cuánto corresponde indemnizar Y justifique su respuesta Bueno, acá no corresponde indemnizar nada O sea, este no tiene un mango De indemnización Porque le robaron plata ¿Sí? No le robaron otra cosa No sea plata Salvo que yo pueda tener Una cobertura ¿Sí? Una cobertura de Dinero Y valores ¿Sí? Caso que es bastante complicado Y lo vamos a ver Cuando veamos el módulo Correspondiente ¿Por qué? Porque para tener La guita suficiente Yo voy a demostrar Que estaba esa plata ¿Sí? No basta solamente Con decir Ahí había 200 mil pesos Sería muy sencillo ¿No? Entonces Yo podría decir O sea Supongamos que Vamos a poner Vamos a poner dos opciones Uno Supongamos que No tiene cobertura de robo De valores De dinero Oro Joyas Alhajas Toda esa cosa Se cubre En integral de comercio En casa En familia Sí Uno puede contar Una póliza Que por supuesto Es muchísimo más cara Para ese tipo de valor Y la plata Tiene que estar Para que te cubra Vamos a ver también En el lugar Que uno declara La póliza ¿Sí? Porque por ejemplo Uno puede decir Bueno mira Yo tengo una cobertura De dinero De 200 mil pesos Al contado Y me robaron Del mostrador Porque estaba arriba Del mostrador Y estaba una bolsita Así con las dos manejitas Para arriba Y vino uno Entró Y lo único que hizo Fue así Y se fue No Tiene que estar declarado Donde va a estar La plata En que lugar Va a estar la plata Cuánto va a estar Cuánto va a ser El monto ¿No es cierto? De cómo vamos a contar De esa plata Todos los días Cómo vamos a determinar Cuánta plata hay Y para que se haya demostrado Cuánta plata había ¿Sí? Si supongamos Que sucedió Todo eso Podemos liquidarlo Con primer riesgo absoluto O por lo tanto Primer riesgo absoluto Por lo tanto Ahí te cubre bien Hasta 150 mil pesos Y bueno Pero la suma asegurada Digamos ¿Cómo es el primer riesgo absoluto? Se indemniza Hasta el monto De la suma asegurada Sin considerar El valor Digamos Digamos La relación Acá nosotros tenemos El valor a riesgo ¿Cuánto era? Supongamos que es plata Lo que está asegurando Es 200 mil pesos ¿Sí? Y ahí abajo dicen Valor a riesgo 300 300 La suma asegurada 150 Y el daño Por 200 Y bueno Entonces Acá Digamos Individuamente ¿Cuánto sea el valor a riesgo? Por la suma asegurada Es 150 mil pesos En la indemnización Porque nunca va a ser más Que la suma Asegurada O sea Tanto el valor Del daño 200 mil Como el valor declarado O lo que sea Es más alto Que la suma Asegurada Y como usted Imprime el riesgo absoluto Tomó El monto De la suma Asegurada ¿Entienden? O sea El práctico Eso es lo que me quiere determinar Que si yo tengo 150 mil pesos De suma asegurada Y el primer riesgo absoluto Siempre se toma Hasta el tope De la suma Asegurada ¿Sí? En otro caso Podríamos tomarlo También como este práctico Como el hecho De que en realidad Lo que estaba asegurando Era robo de mercadería Y no robo de Valor ¿Sí? Donde uno podría determinar Que el valor A riesgo De 300 mil pesos ¿Sí? Y la suma asegurada De 150 mil Si el 99% De los casos Este siniestro Está Digamos No está incluido Dentro de la cobertura Son muy pocas Las empresas Que aseguran Dinero Lo que si se puede asegurar Que es más común Después lo vamos a ver Lo que se llama Valores en tránsito Eso si Entonces cuando Lleva el dinero Por ejemplo Vulgar a otro A veces por ejemplo Viene un servicio contratado O el mismo cadete De la empresa Lleva el dinero Al banco Por ejemplo Eso si es más común Contratar Es una póliza O vía Si tiene un monto ¿Cierto? Y el monto Era cuánta dista había Porque vamos a poner Si vos querés hacer un fraude Si por ejemplo La póliza de robo Vuelve tiene como adicional La póliza de robo Cubre Ciertas Vamos a ver Que en realidad En varias pólizas Es así Tiene una cobertura básica Si Y después tiene adicionales Por ejemplo Incendio La cobertura básica es Incendio Rayo Explosión Humo Esa es la básica Pero después Tenés adicionales Por ejemplo Una adicional de incendio Sería responsabilidad civil Lindelo Por ejemplo Si no la contratás No la tenés Si se quema Digamos Tu propiedad Y le das un daño A tu vecino Si no la contrataste No la contrataste No la pediste Digamos No la tenés Acá es lo mismo Acá es robo Pero el robo es De los valores Y después vamos a ver También en la cobertura Del robo Ahí atrás Vos estabas detrás Ahí él lo abre Está muy atrado Encima para cómo Esto estadísticamente Sería un sesgo A derecha Sería acá Porque va a ser Acá Dónde está Dónde está La prorata En Acá hay Sita chico Acá Ustedes también hay Dónde está La prorata En la ley Dónde está La prorata En el artículo 65 De la ley 17, 4, 18 Ahí te va a dar la prorata Se te dice Que vos te va a indemnizar En proporción O sea De entrada Cuando te dice eso Es porque vos ya estás En una situación De infraseguro Entonces en esa situación De infraseguro Vos Dispara ¿No es cierto? La medida de la prestación Que una Prorata Si vos no querés Que sea prorata Que no tengan en cuenta La relación Es el primer riesgo absoluto Ah, se puede dar En la cosa de infraseguro Que se pague Como el primer riesgo absoluto Es que si no Tendría sentido Hablar el primer riesgo absoluto Porque si yo tengo Por ejemplo Si yo No tengo infraseguro Si yo no tengo infraseguro No existiría prorata ¿Entendés? O sea Si yo no tengo infraseguro No tengo El valor a riesgo Es igual a la suma asegurada No existiría prorata Porque la prorata Tendría que ser La suma asegurada Menor Y ni existiría El primer riesgo absoluto Porque saltaríamos Entonces ¿Dónde se da Las circunstancias Donde uno puede adoptar? Cuando la suma asegurada Es menor Que barbaridad ¿Sí? Por eso Uno pacta En contrario Como dice el artículo 65 De la ley 17 418 Uno dice No La ley dice Prorata Pero yo pacto Contrario Caso típico Automotores Porque la póliza Automotores Es primer riesgo Absoluto No es prorata Es primer riesgo Absoluto Lo que pasa Es que podemos ver Automotores Que se hagan Unos despelotes Porque automotores Lo que tiene Es una forma Específica De calcular El valor a riesgo Que ayer habíamos dicho Que el valor a riesgo Era un concepto ¿Se acuerdan? Entonces Si vos Ves una póliza Automotores Te dice ¿Cuál es el valor a riesgo Del auto? Porque uno diría Ya está Me afanaron Me afanaron el auto Voy y voy a mirar La suma Asegurada A ver Cuánto me va a pagar El asegurador Agarro mi póliza Y miro Ah, mirá mi auto Vale, miro el valor De la info Y dice 145 Y miro mi póliza Y dice 147 Uy, ya fue Está ya Me van a pagar 147 No es así Porque el valor De la info No es algo Digamos No es La biblia ¿Si? Ni el código De la info Es un valor De referencia Pero lo que hace Ahí el automotor Es sacar lo que se llama Valor de plaza Al contado O sea En la misma póliza Te dice Cómo calcular El valor de riesgo Entonces lo que Te dice Bueno Está bien, está bien Vale 120 lucas Ah, pero estamos todos locos Ya que hay 147 Bueno, eso es lo que Lo que hace el asegurador Es Se queda con esa cotización O lo que hace es Trae Otra Cotización Él ¿Se entiende? Dice No, mi auto no vale Vale 170 lucas Ah, pero 120, 70 y una Entonces lo que hace el asegurador Se queda con la cotización del asegurador ¿O qué hace? Trae otras dos Cotizaciones Y ahí se hace una Tole, tole ¿Por qué? Porque se hace un promedio Que después vamos a ver cómo se hace Y sale un promedio De cuánto vale el auto Tomando los cuatro No Vamos a ver después Tomando algunos Con algunos parámetros Porque si no Lo que pasa acá No pasa tanto Por el hecho De cuánto vale el auto Porque de última El auto se robó Se robó No va a valer demasiado Y va a estar ahí Y el tipo le va a pagar Por él Que no 145 Le va a pagar 140 138 150 Pero ahí Ya no va a ser una discusión Pero lo que Lo que es muy importante Entender acá Es que cuando hay daño total O daño parcial Y vos no tenés cobertura Si vos tenés una cobertura De daño total Y no tenés una cobertura De daño parcial Y vos te pegaste Un palo Y tu auto está todo roto ahí Vos está Con el chazabec en la mano Para saber Que a vos te den un daño Total Porque vos ya sabés Vos lo que querés Que tenés un daño total Porque tu auto está todo roto Si te llegan A dar un daño parcial Vos no tenés Cobertura ¿Se entiende? Entonces ¿Cómo no te van a dar Daño total? ¿Dónde dice? Ahí dice Después lo vamos a ver Esto no se preocupe Pero yo lo explico Para ver Lo que tomo que Esto es recién Para ahí ¿Entendés? Ahí dice No, mirá Hacé lo siguiente Agarrá el precio de plaza Calcularlo Bueno, ya está El precio de plaza Vale Entonces lo que hace Lo que hace el muchacho Es dependiendo Porque ahí podemos ver Que el daño total O parcial Se puede curar Por el 80% Por el 20% Vamos a ver todo después Entonces el tipo te dice No, mirá Acá lo que vos tenés Vamos a poner el caso Típico del 20% Si vos Si el valor de los restos De este auto Así como está Todo roto acá Vale Menos que el 20% Del valor de plaza Quiere decir Que vos tenés un daño Total Si este valor de los restos Así como está todo roto Vale 21% Or más del valor de plaza Tienes parcial Y vos O sea, tenés el auto Todo roto Entonces vos Querés en ese caso ¿A vos? ¿Dónde evalúa esto? Bueno, hay mercados Para evaluar Un auto todo roto Si, bueno Viene un tipo Que dice Bueno, yo por este auto Te pago 20 lucas Vamos a poner así 20 lucas Vale así Te doy 20 lucas Ya me está todo roto Yo le saco acá A parte Entonces vos Asegurado Que tenés Una póliza Daño parcial No total Si a vos Te llega a dar ¿A vos qué querés Que tu auto valga Más o menos? Claro ¿Vos querés que tu auto valga? Más Si Si tu auto vale más Quiere decir que Si el 20 Vamos a ver Que tu auto vale 150 lucas ¿Cuánto el 20%? 30 30 lucas Entonces Este auto vale 20 Tengo daño total Entonces cuando vos Traés tu cotización Para meterla en el promedio Con el asegurador Te vale pedir A un copinche tuyo Que le pasáis un 300 Y te dice Que ese auto vale Realidad Si Ahora viste Que los autos bien Con aquel cosa De ahora vos Están viendo Con aquel cosa ¿Cómo sería el caso? Si Si reparar ese auto Si reparar ese auto Vale más Que el 80% Del valor de plaza Entonces ese auto Debe tener un daño Total Si ese auto Vale Repararlo Vale menos Que el 80% Del valor de plaza El daño es Parcial Parcial Y ahí te cambia La jugada Porque vos que me asegurabas Vamos a suponer Viene el tipo Y dice A ver Y si Este auto Para repararlo Vale 70 lucas Para reparar Este auto Vale 70 lucas ¿Cuánto vos querés Que vale el auto? ¿Querés que valga más Tu auto o menos? Más No Ahora querés que valga menos Claro Porque si para repararlo Vale 70 lucas Y vale más Significa que Vamos a suponer Que vale mucho más 70 lucas No es tanto En el precio total Del auto Entonces vos como asegurado Querés que tu auto valga Menos Para que los 70 lucas Le supere el 80% Entonces ahí vos El mismo asegurado ¿Qué hace? Cuando va a tener una cotización Está en la cotización Mira Este auto vale 30 mil Entonces trata de estirar El promedio para Abajo Y el asegurador Tira Para arriba Y ahí se arma uno Uno de pelota ¿Entienden? Porque 70 Vamos a suponer Que el auto vale Se logró que Se logró que El promedio de plaza Entre los valores Que trajeron Tanto el asegurado Como el asegurador El auto vale 100 lucas Ese es el que va en el auto ¿Cuánto el 80% De 100 lucas? 80 Ese auto tiene un daño Parcial Porque vale 70 lucas Arreglarlo Por eso me va a poner Por eso Si el fuego del auto Lo puede devolcar Por ejemplo Termina de romper Para que salga Claro Si 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 Más vale Ahí si viene Digamos Viene el liquidador Con sus peritos Y ve que el incendio Es Si Por eso Yo creo que Acá cuánto Muchachos Le soplaron Un poquito Para que en vez De pegarle el matafuel Le sopla Para que se aprenda fuego Y si Si vos una vez Ya te tenés El auto ahí ¿Qué va a ser? Ya está Ya está Está roto Si uno tiene una cobertura De daño total Y te pegás un palo Como decir Y no lo destruís No te cubre Los daños parciales Y no porque el total Vos tenés que tener daño Si querés te cubre parciales Tenés que tener parciales Claro porque Eso Se interpreta O sea Se puede malinterpretar Cuando te dice Querer un daño A ver A ver A ver A ver A tu compañero Que los daños Te cubre Vos tenés daño total Acá A la mierda Los tengo todos No es lo mismo decir Daño total Que la totalidad De los daños Parece que Se dice Claro Si si Total Lo que se llama La cobertura Que te dan la compañía Como un Como un combo De mercado Se le suelen decir Lo que le dicen Un tercero completo Que sería Responsabilidad civil Más robo Total Más robo Más incendio Total Más daño Total Todo total Si Con alguna otra Boludez Por ejemplo Una parte de Parabrisas Lunetas Y Esa es la clásica De todo el mundo Si Y ahí tenés Pararriba Que querés Querés Lo que le llaman Todo riesgo En realidad Está mal dicho Todo riesgo Porque no existe En la cobertura Todo riesgo Nada cubre Todo riesgo Si Pero tenés Lo que se le llaman Todo riesgo Y entonces Te empiezan a poner Más cosas Bueno Querés parcial Que querés parcial Querés parcial Robo Querés parcial Daño Y querés parcial Incendio O querés parcial Solamente Incendio Y robo Y daño No porque No porque Si Como tenés parcial Porque Vos suponés Que vos decís No yo quiero Daños parciales Esas son las famosas Coberturas B1 C1 C2 Bueno se llamaban así Antes Así Ahora ya con Hay un nuevo Apoyo a automotores Que es de pelote nuevo Pero vamos a suponer Que vos El tipo Le decís No yo No yo quiero Daños parciales No más No quiero Robos parciales Quiero daños parciales E incendios parciales Y vos taparon en el auto Y Y la policía Dicen Encontramos tu auto Estaba allá En Barrio de XX Y vos ya Estaba por Cuatro tacones Así Y No tienen Estudites Tienen el piso Así Me quiste Pero Nos llegué a hacer Un año Un robo total Y vos no tenés Robo parcial Vos tenés Daño parcial Y tenés Incendio parcial No robo parcial Por lo tanto Ahí Agarramos tu auto Como pica piedra Y te vas Y ¿Qué vas a hacer Si no tenés Robo parcial? ¿Se entiende? Le pegaba al policía Y encontró el otro Claro Escondí Decís que ese no es todo esto Ese no es mi auto Así se lo Bueno O sea Después vamos a ver Pero Esto digamos Es como para ir Introduciéndose Digamos En el En el mundo De la indemnización Porque en ese caso Y fíjense lo que sucede Vamos a suponer Que el tipo Te dice Como estamos viendo En estos primer reo absoluto Vamos a suponer Que el tipo Te dice Bueno Se armó unos kilómetros Que después vamos a ver Cómo se arma Y saca un promedio ¿Si? Saca un promedio Y el auto vale 130 lujas Esto es lo que se llama Valor de plaza Clásico Valor de plaza Clásico valor de plaza Cuando damos Otomotores Y ustedes Estén metidos en esto Van a escuchar ¿Cuánto valor de plaza? Yo les voy a preguntar ¿Cuánto valor de plaza? Y ustedes están sabiendo Cuánto valor asegurable De ese auto Fíjense que La suma asegurada Queda Como relegada Porque lo que hay que saber Primero ¿Cuánto valor De plaza? ¿Si? Entonces el valor de plaza Es de 130 lujas Entonces vamos a suponer Que este auto tiene Voy a agarrar la póliza Y tiene dos ejemplos Una suma asegurada De 150 ¿Si? O Una suma asegurada De 110 mil pesos Entonces Supongamos que no hay problema Se dio un valor de plaza Un valor de quilombo 130 lujas Hay robo total El auto desapareció No vemos Chau Acá en otro lado No apareció maná Rota Entonces Si vos tenés una suma asegurada De 110 lucas ¿Qué va a pasar? ¿Te van a pagar 130? No No ¿Si? Si vos tenés una suma asegurada De 150 lucas ¿Te van a pagar 150 lucas? No No Entonces Ahí la cobertura De automotores Te dice Bueno mira Si vos Tu auto ganas de 130 lucas Y la suma asegurada Es de 110 Te van a dar 110 ¿Si? Y si la suma asegurada Es de 150 mil pesos Te van a dar 130 lucas Pero si acá Si vos estás en situación De sobreseguro El asegurado puede optar En seguro No 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 me des 150 lucas Perdón Es al revés Perdón Me confundí Si tenés 150 lucas Te van a dar 130 ¿Si? Y vos con 130 Vas a ir a comprar Un auto Igual Porque así se va a cumplir El precio de Plasta Si vos tenés 110 lucas Podés recibir A 110 lucas O decirle al asegurador Que no Que vos no querés la plata Que vos querés un vehículo De las mismas condiciones Que si él consigue Esa plata Todo depende De cómo usted Compagina la suma asegurada Con el valor Asegurado Si Vamos a ver después Vamos a ver después No se metan No se Marañen con esto Porque no es el tema de hoy Es como para entender Nomás que Es importante saber Las cuestiones De primer riesgo absoluto Pro rata Si La suma asegurada Lo dijiste Asegurado No Si Acuérdese siempre Que en realidad El contrato Que vamos a empezar A ver enseguida El contrato de seguro Es un contrato de adición Por lo tanto La suma asegurada La bien prestada Salvo que vos Estés Digamos Si Un auto tuyo Si Vos le podés poner Pero en realidad La aseguradora Tiene cotizadores ¿Cierto? Y ya están Prevaluados En su cotización La mayoría De los autos Por ahí hay uno Que no te lo tenga Pero la mayoría Está prevaluado Porque si vos podés Podés pedir Una reducción O una recomposición De suma asegurada Automotores También es Vamos a ver después El concepto De lo que se llama Recomposición De suma asegurada Porque si Automotores Tiene daños No mantenimiento Tiene daños La suma asegurada No cambia ¿Se entiende? Si vos decís Bueno Este auto Tiene esta suma asegurada Si tiene daños Se supone que uno Repara los daños No importa Si va a pagar El asegurador O paga El asegurador La suma asegurada Queda siempre Igual Porque hay lo que se llama Recomposición De suma asegurada Se entiende Que si Por ejemplo Se te rompen En paralisa Vos vas Ponen Autoparalisa Si te chocan Vos vas A la suma asegurada Siempre hay lo que se llama Recomposición De suma asegurada No pasa lo mismo Por ejemplo No hay una recomposición De suma asegurada Que lo vamos a ver En la ley de seguros En el caso Por ejemplo De un siniestro parcial Sin recomposición De suma asegurada Caso por ejemplo De que te hagan Una granizada En un campo ¿Si? En un seguro agrícola Si vos tenés Vos digamos Aseguraste Una cosecha De 200 hectáreas De hierba ¿Si? Y te cae una granizada O te cae Algún temporal Donde te afecta La mitad ¿Qué va a pasar? Está No podés recomponer La suma asegurada Porque ya está Vos tenés que pagar La mitad Pero cuando continúa El contrato Continúa por la otra mitad Porque la otra Ya está ¿Se entiende? Todo esto vamos a ver A la hora de la ley Bueno ¿Ya está entonces? Vamos a ver entonces La ley ahora Un rato Todas estas cosas Que yo le acabo de decir acá De automotores No está en la ley Uno diría Bueno yo quiero ver ¿Dónde está la ley? Y podemos ver Que hay resoluciones De superintendencia De seguro de la nación Donde aparecen ¿No es cierto? Todas las Las distintas coberturas Con Que después Las compañías Las adoptan ¿Si? Y ahí está Que ¿Cuál es El riesgo asegurable? ¿Cuál es La cobertura básica? ¿Qué se paga Como adicional? ¿Qué hay ¿Qué se entiende Como exclusiones? ¿Si? Siempre uno quiere saber Digamos La ley 17, 4, 18 Siempre Siempre Vemos Vemos Siempre Vemos Algunas Algunas Cuestiones Para ir Para ir Para ir tocando Y entendiendo Cuestiones De De policía Yo ahora Que nos metemos En la parte De seguro Porque hasta Hace un par De clases Estábamos Con un tema Que no era De seguro Ustedes habrán dado cuenta Entiendo Ya en el tema De seguro Yo le voy Le voy dando Alguna estructura Para que ustedes Puedan entender Cuestiones de seguro ¿Si? Porque uno Cuando está estudiando Uno dice Uno quiere Porque uno En el bolígita Esta noche Va una sábada Y dice Che vos estás estudiando Seguro Y la verdad Que se lo acepta ¿Qué estoy A vos ¿No sabe nada? ¿Si? Todavía estoy estudiando Si Entonces Te voy a decir Que te da parato Ahí no sé ¿Es decir que están En el CID? Están en el CID Estas primeras Están en el CID Siempre Todas las coberturas Volviendo al tema Un poquito antes Están en la ley Propiamente dicha Todas las coberturas Tienen Un formato Tienen Un Un riesgo ¿Si? Que se cubre Que aparece siempre En las primeras cláusulas Dice Riesgo Cubierto ¿Si? Riesgo Cubierto ¿Si? Entonces dice Porque un robo Va a tener un riesgo Cubierto Incendios Va a tener un riesgo Cubierto Caución Va a tener un riesgo Cubierto Automotores Automotores Entiendas Que es un popurrí De riesgos ¿Si? Automotores Un popurrí De riesgos Porque automotores Tienen Una parte De responsabilidad Civil Que no tiene Nada que ver Es como que son Dos cosas Distintas Una cosa De responsabilidad Civil Y otra cosa Del casco Son Pero están Las mismas pólizas Después tenemos Adicionales O sea Bueno Esta es la póliza básica ¿Qué querés? ¿Vos querés algo más? Bueno Acá no hay problema Le ponés una guita Y le mandaron Adicionales ¿Si? ¿Qué más? Podés tener Lo que se llama Exclusiones De cobertura Y acá hay que tener Cuidado Porque Después lo vamos a ver También en el artículo 70 de la ley Seguro que es un artículo Muy importante Que habla solamente Sobre provocación Del siniestro Que provoca el siniestro Con dolor O culpa grave El asegurador Lo que tienen en cuenta Es que Prepara una póliza Con base estadística Como habíamos hablado acá Varias veces Prepara una póliza Del asegurador Y dice Bueno esta póliza Va a ser así Tiene una cantidad De cierta Al dato estadístico Y sale una póliza Para cubrir Ciertos riesgos Por supuesto Que esa póliza No capta No adopta Ciertos riesgos Porque no puede Calcularlo Por eso la póliza Automáticamente Lo saca A través de las Exclusiones Dice Por ejemplo No se cubre Guerra Civil Guerra Rebelión Motín Si pasa Si el riesgo Te ocurre En una de esas circunstancias Vos está Afuera Porque no está calculado Para eso No está calculado Por ejemplo Un robo De mercaderías En un local Que queda a la calle En una rebelión Por ejemplo Hay un quilombo Como en el 2001 Por ejemplo Diciembre El año pasado Por ejemplo El fin de año Que hay Ese tipo de saqueo Hay tipo de rebelión Motín Tumulto Dice por ejemplo Entonces Hay un quilombo Que justo está el quilombo Está en tu cuadra Y entraron Patearon Todos Entraron Y trapararon Todos No tiene No tiene cobertura Porque no está No está Dentro de la cobertura O sea No está dentro Del cálculo El tipo lo calculó Por ejemplo Che cuántos motines De acá Hay Nuestro tumulto Que hay No 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 Otra cosa es que vos te saquen Estando adentro de la cobertura Y te lo sacan Que vos nunca le ha entrado a la cobertura No es lo mismo porque es un quilombo legal esto O sea no es lo mismo que yo te diga Mirá Acá sucedió un robo Si Sucedió un robo Está configurado dentro del riesgo Pero si vos te fijás en la cláusula de exclusiones También está configurada el inciso H de la cláusula de exclusiones O sea que vos está Out ¿Se entiende? Otra cosa es que vos ni siquiera hayas entrado al contrato Por una cuestión de dolo o culpa grave Porque una Y es importantísimo entender la diferencia Los dos no te van a pagar ¿Si? Pero una Uno es muy distinto que el otro En lo que respecta Al alcance que tiene La figura Yo le voy a dar un ejemplo Que a todos les va a interesar Vamos a suponer que vos tenés Como era antes Y como era ahora Vos manejás tu auto Estás manejando tu auto Y te tomaste dos tubitos de totín Por lo tanto vos Con dos tubitos de totín Te está dando una persona Como yo de 80 kilos más o menos Te está dando un 2.0 Más o menos un 1.5 De alcohol en sangre ¿Si? O sea Está allá Al otro lado Y chocás ¿Si? Chocá y le hace un daño a un tercero Chocá y le hace un daño a un tercero Entonces en ese caso Antes 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 de la póliza De la Mucha compañía No la habían adoptado No estaba como una exclusión Dentro de la póliza ¿Si? Este que había ahora Un gramo de alcohol en sangre No estaba Entonces el asegurador Para excluirte de la cobertura Y no pagarte Tenía que probarte Tenía que probar Que había Un Una culpa grave O un dolo Por parte de la De la persona que había provocado El siniestro O sea El tipo no quería decir Mira este tipo actuó ¿Qué es la culpa grave? Primero Ahora vamos a ver enseguida Porque ya hablamos de reticencia Con culpa grave ¿Si? O sea ¿Qué es la culpa grave? La culpa grave es Algo que está Cerca del dolo Pero no lo toca Porque el dolo ya es Con ánimo de fraude Con ánimo de maquinación Astucia Como dice el cojo civil Ánimo de joderle a alguien Eso es el dolo ¿Si? El dolo es eso Ánimo de Joderle a alguien De alguna forma La culpa grave no es Porque en realidad Vos no tenés Después vamos a ver Que puede existir Con la doctora Puede existir Alguna figura De dolo eventual Pero eso Otra cosa Pero la culpa grave Es aquella culpa Que sin tener Intención Va más allá De una culpa cualquiera De una culpa simple Porque si yo le choco a alguien Y no estaba En estado de viedad Por ejemplo Yo le choqué a un tercero Y yo no estaba En estado de viedad El asegurador Va a cubrirme Porque yo tengo la culpa Si Pero justamente para eso Tengo cobertura Para cuando tengo Culpa ¿Si? ¿Se entiende? O sea yo tengo culpa Y para eso tengo Cobertura Porque sin culpa No hay responsabilidad ¿Se entiende? O sea si yo tengo Si yo tengo una culpa Y me asignan Una responsabilidad Ahí recién salta la Cobertura de responsabilidad civil Porque si no tengo culpa ¿Dónde está la cobertura? ¿Ah? Después vamos a ver Más detalles Pero que pase vos tenés Más allá de la culpa Fuiste un poco más allá Bueno ahí El derecho de seguro Tiene una figura Que se llama Culpa grave Que se ve que no es muy Conocida en el ámbito Del derecho Como un policía Pero la culpa ¿Dónde está esa? Bueno vosotros Le encontré como 18 libros Que hablan sobre culpa Grave Culpa grave Justamente es Aquella culpa Que va más Está entre la culpa Y el dolor Ejemplos De culpa grave Donde se ha excluido La cobertura El tipo se baja En Florencio Varela O Verazatei No me acuerdo En el sur Ahí del coronavirus Buenos Aires Se baja el auto Y se va a comprar Pucho 40 metros En un fiocho Y deja el auto Con la puerta abierta El motor encendido Y se va a 40 metros A comprar pucho En Florencio Varela No hubo níquel Creo que duró 18 segundos El auto Ya está A otra cosa Entonces ¿Ese le robaron el auto? Sí Pero ¿Cómo actuó Él? Dijo el asegurado Esta actuó Con culpa grave Y lo excluyó De la cobertura Pero lo excluyó De la cobertura Alegando la culpa grave Y no una exclusión Que está dentro De la póliza Porque la póliza No dice Exclusiones No dejar el auto Con la puerta abierta Y irse a comprar pucho A más de 40 metros No dice en un lado No dice Eso no dice ¿Se entiende? En este caso Él actuó con culpa Pero va allá Y ahí Como la culpa No está definida En un libro Lo que hace la doctrina Es definir A través de lo que dicen Los jueces En los fallos ¿Esos los jueces que dicen? Esos los jueces Por ejemplo En los fallos dicen Han actuado con culpa Que va más allá De la negligencia Y de la impericia O sea Va más allá Ya es Algo tipo Porque no le interesa Porque sabe que tiene seguro ¿Sí? ¿Entendés? O sea Es un tema El asegurador debe probar Que existe culpa grave ¿Sí? ¿Sí? ¿El que le robaron Si dice que no Fue así el auto ¿Le robaron el auto? ¿Sí? Lo que pasa es que el asegurador Lo que hace Tiene un cuerpo De investigación ¿Sí? Y el testigo El tipo ¿Entendés? Por supuesto Que el tipo En este caso Se comprobó Que fue así O sea El tipo puede lograr Que no se compruebe Que es así No estaríamos hablando De él Y él estaría Con un auto nuevo Pero Por supuesto Sucede ¿Sí? Por supuesto Sucede Pero quiero explicar Con esto Que El asegurador Te puede excluir De la cobertura ¿Sí? Y acá Donde yo siempre le digo Tiene que manejar Los conceptos El asegurador Te puede excluir De la cobertura Por una cuestión Que no está Tipificada En la póliza Porque lo que está Le dando es Una culpa grave O un dolo O sea Artículo 70 De la ley De seguros ¿Se entiende? O sea Te dice Mirá Vos ni siquiera Entraste Dentro de la póliza Y es tan importante Entender esto Porque Esta medida Cuando el asegurador Te excluye De la cobertura Por culpa grave O dolo Se Digamos La jurisprudencia Dijo que Esta medida Es oponible A terceros ¿Qué significa Oponible A terceros? Que el asegurador Puede desligarse Diciendo Este tipo No tiene cobertura Y si hay alguien Que quiere cobrarle Con Citación en garantía Después vamos a ver Qué significa Al asegurador El asegurador dice No, no Este tipo No tiene cobertura Se configura Una situación De no Seguro ¿Sí? ¿Qué significa Una situación De no seguro? Nunca estuvo Obtimificado En la En la En la póliza Ella es vieja ¿Está? Si yo tengo Entonces Vamos para que se entienda Esto porque es muy importante Tenderlo Vamos a suponer que Esta es Tu póliza Acá está el riesgo Cubierto Y la Exclusión Pero esta palabra Exclusión Si es que no se confunda Porque Después yo le voy a explicar Y acá Todo lo que no Te cubre ¿Sí? Todo lo que no te cubre Está dentro de la Exclusión Si vos Habiendo caído Habiendo caído Dentro del riesgo Cubierto El asegurador Te puede Rehendiar Algunas De las Exclusiones Tipificadas En la cobertura En la Perdón La póliza Se está hablando De una situación De Caducidad Del derecho Ojo Con eso Caducidad Del derecho O sea Tu derecho Caucó Porque la Caducidad Tiene esa Implicancia No hiciste Algo que debías Haber hecho O no tomaste Los recaudos Que tenía que haber Tomado Porque así Lo dice La póliza ¿Se entiende? Tu derecho Caducó Por ejemplo Ahora Ahora dice La póliza Ahora La póliza dice Que vos Si manejás Con un gramo De alcohol En sangre O más Caíste dentro De la De las causales De K Caducidad Y esto es Una Lo que se llama Una extinción Digamos Del riesgo Cubierto Del punto de vista Objetivo ¿Por qué es Objetivo? Porque está Tipificado ¿Si? Está tipificado Entonces Te lo excluye Objetivamente Dice Mire Usted Justamente ayer Fue la charla De los productores Si el asesoror Te dice Usted está Escribió la cobertura Porque por aplicación Del inciso tal De la cláusula tal Usted está fuera Entonces Tiene que probártelo Si vos Actuaste Con culpa grave O dolo No hace falta Mencionar esto Porque ahí No están Yo por ejemplo Me paso todos los días Leyendo fallos Y comentarios Donde están Digamos Le erran Muchas veces Los abogados De la aseguradora ¿Por qué? Porque se defiende Si bien está Digamos Estipificado acá Uno puede haber Actuado con culpa grave O dolo Que esto no le permite Ni siquiera entrar A la cobertura ¿Se entiende? Ni siquiera le permite Entrar a la policía Es una situación Que se denomina Situación de no seguro O sea No existe eso Por toda una implicancia Porque vamos a volver A tomar Yo quiero que se entienda Un ejemplo Yo voy manejando Mi auto Tengo 2.0 Alcohol en sangre Y choco A un tercero Vamos a suponer Que no le generen Una muerte Nada Para que no sea catastrófico El ejemplo Le genero 200 nunca De daño Si El tercero que hace Automáticamente Me mete La demanda a mi Al dueño Del auto En este caso Vamos a suponer Que soy yo Porque enseguida Viene un ejemplo Que no es el mismo Y automáticamente Si el abogado Entiende algo de esto Le cita en garantía ¿A quién? Al asegurador ¿Si? El tipo dice Le mete a tres ¿Si? Al conductor Al dueño Y Al asegurador Que lo cita en garantía Bueno Me vengo a usted acá A ver ¿Qué pasa acá? Entonces el asegurador Dice No mire En este caso En este caso Da esto Por la cantidad De incidencia Que hubo Lo metieron Este culpa Agrave Lo metieron Dentro De una cuestión Objetiva Ahora aparece Porque antes Para que el asegurador Tenga que Liberarse De esta cobertura O excluirse De esa responsabilidad Que tiene el asegurador Tenía que Primero que probar Que hubo culpa grave ¿Si? Por lo tanto Tenía que Fíjese los pasos Primero tenía que decir Mire Este tipo estaba en pedo ¿Se entiende? Primero Si él prueba Que estaba en pedo Y Ahora está Dentro de una Causal De exclusión objetiva Terminó el problema ¿Se entiende? Porque usted No podía manejar en pedo O sea Usted no podía manejar Con más de un gramo De alcohol en sangre ¿Y el caso De su solicidad? No va a parar Ya O sea Este Digamos Es una exclusión Objetiva ¿Se entiende? El tipo dice No pero no tiene nada que ver Porque en realidad El tipo salió allá Y yo manejo mejor en pedo Que su obvio ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Escuchó eso? Digamos Yo Tengo más reflejo Manejo mejor El auto se prende más La ruta Cuanto más puntos tengo Mejor Y no tiene nada que ver Como ya Esto le dice el tipo Porque el tipo Fíjate vos que el tipo Fue que me chocó Porque vino por aquel lado Yo venía tranquilo Empecé por tranquilo No importa Terminó el problema Porque vos está Acá Ahora Si eso no estuviera acá El asegurador Tiene que Como no está acá Como una causal objetiva De la solución ¿Se entiende? El asegurador Tiene que probarte Que vos primero Estabas en pedo Y que eso fue Lo que causó El accidente ¿Se entiende la diferencia? Ojo con la diferencia No es lo mismo Porque uno puede En ese caso Si vos chistes Bueno yo estaba en pedo Pero ¿Qué tiene que ver? Estaba cuenta que salió De la ruta Acá en el peón Entonces Él no tiene culpa grave Y han perdido Infinitos casos De las compañías de aseguradoras Porque no le pudieron Asignar la culpa Grave O sea Asignar la culpa Es decir Mira Este tipo Como el caso Del tipo que dejó El auto Con el motor encendido Se fue a dar la vuelta A comprar pucho El tipo Se comprueba ¿Cuál fue el accionar? ¿Cuál fue el accionar del tipo? Dejó la llave puesta El motor encendido La puerta abierta Y esa fue A 40 metros El lugar del auto ¿Es un caso real? Un caso real No se comprobó Bueno por eso Habrán comprobado Yo no sé Como hizo El liquidador Habrá El liquidador El liquidador Habrá O capaz que el tipo Hizo una denuncia Y no sabía Que lo tenía que denunciar ¿Sí? Entonces ¿Qué? En ese caso Se comprueba El acto propiamente dicho Del tipo Ahora Ese acto Así como estaba ¿Fue lo que causó El siniestro? Y sí Eso fue lo que causó El siniestro ¿Se entiende? Porque si el tipo Vamos a ver El tipo dejó La puerta abierta La llave puesta Se va a la vuelta ¿Sí? Y después vuelve otra vez Y cuando sube el auto Y viene un tipo Le pone un chumbo en la cabeza Ya no tiene nada que ver Que haya dejado la puerta De la puerta O sea Por más que sí Se puede entender Que sucedió eso Eso no fue lo que causó El siniestro Entonces cuando El asegurador va a alegar La culpa grave O el dolo Quiere que decir Mira Esto sucedió Y porque sucedió esto Ocurrió el siniestro En cambio Si ya está dentro De la exclusión objetiva No hace falta Determinar que eso Causó el siniestro Porque el tipo Ya incumplió En el caso De la velocidad Que dice el compañero La pobreza ahora opta Porque en este caso Ha habido Fallos que son Para cagarse De la risa Antes que suceda esto Que pusieron como Esto es fecha 2011 2011 O sea La pobreza De los nuevos automotores Por ejemplo Un fallo De un tipo Que se pega 190 kilómetros por hora Que el asegurador Lo trata de excluir La cobertura Porque se pega 100 kilómetros por hora El juez dice que En realidad El argentino Está acostumbrado A manejar rápido Y que eso No causó el siniestro Que una causal Y que el argentino En la autopista Es una costumbre Manejar a esa velocidad Y que eso En realidad Él no puede determinar Que eso fue la causal Del siniestro ¿Sí? Porque se le había cruzado Un perro Y el perro le pegó Y se para mierda Y chocó Un segundo ¿Se entiende? Ahora Ahora el tipo Dice por más Que no tenga culpa Ahora ¿Qué dice la exclución? Dice No, mirá Vos no podés ir más A más del 40% De la velocidad Permitida en el lugar De donde vos estás circulando O sea que Si en el lugar Que vos estás circulando Dice máxima 90 90 por 4 Digamos 36 O sea 36 más 90 Significa 126 kilómetros por hora Si vos te vas a 130 kilómetros Y te comprobas Que vos te vas a 130 kilómetros por hora Cuando vos tenías Como esa velocidad máxima De ese tramo 90 Afuera No tiene No importa No interesa Si vos tuviste la culpa No tuviste la culpa No interesa Porque vos te estabas Ya Entraste dentro de una Causal tipificada Por lo tanto Incubriste en una Caucidad Que Canucó Tu derecho En todos los casos Ese es el porcentaje Ese por todo Sí Por ejemplo En una avenida sería En una autopista Que puede ser 130 ¿Cuánto sería? En una autopista Porque las autopistas son 110 ¿Sí? O sea El 40% máximo De la velocidad De la punta Ahí te llega Y después ya Afuera Por ejemplo Antes nos decía Nos decía antes Nos decía Transponerse En lugares prohibidos Caso típico Doble línea Amarilla ¿Sí? Nos decía Entonces el tipo tenía que probar No mirá Vámonos peritos Fijate dónde está la huella El tipo cruzó Doble línea amarilla Hasta ahí los dos Tanto este Como este Ahora ¿Será culpa grave Haber cruzado Doble línea amarilla? Fue del tipo Probable que el tipo No lo vio Porque nadie Nadie Acá está discutiendo La culpa Por favor entiendan esto La culpa Está entrada Pero él puede decirnos La verdad Que cuando yo empecé A cruzarlo La vía Porque todavía Estaba Niña punteada ¿Se entienden? Cuando me pego el palo Ahí ya estaba La línea amarilla Entonces ¿Vos tenés la culpa? No hay duda Vos estabas en el carril contrario Pero si era la culpa grave No es lo mismo Que tengas la culpa Que vos tengas la culpa ¿Crees? Porque la culpa Está cubierta La culpa grave ¿No? O sea Si vos venís como pelotudo Mirando para allá Y le chocás A el que está adelante ¿Sí? ¿Cuántas veces El tipo O el pelotudo En el frente Que te clava Al freno Y te pegás atrás ¿Quién tiene la culpa? El que choca atrás Ahora ¿Eso está cubierto? Sí Porque no se puede Dejernar No, usted tiene culpa grave Porque estaba No lo veando Y dice Papá Para eso tengo cobertura Porque si no Para que iba a tener cobertura Si no ¿Y en el tema De los celulares ¿Cuánto hace nada? Claro En ese caso Por ejemplo En el caso Por ejemplo De los celulares Por ejemplo Hoy por hoy Te tendría que probar La culpa grave Porque no está Estrificado No está No está Estrificado Dentro de la Exclusión objetiva Y el tipo Te tendría que probarte Porque la culpa grave Y el dolor Se debe mirar De forma restrictiva No puede mirarse Como forma general Por ejemplo Se ha dicho Que es una culpa grave Doblar Que está en un fallo Por ejemplo En el avenida Libertador En Buenos Aires Ustedes Por ahí algunos No saben Se hace doble mano En algunos días A la semana ¿Sí? El tipo no sabía O en realidad Parece que sabía Porque era ahí Y entonces Como parece que El tipo Le metió Nú Le dobló Nú Y le pegó Un palo A uno que venía Entonces Se consideró Culpa grave Eso Porque todavía No estaba Multiplicado Por ese caso Hoy por él No sería culpa grave Porque ya estaría Dentro de una Objetiva Porque dice Usted no puede decir Que la Nú No está prohibido En ese entonces Era una culpa Esa se generó Culpa grave Pero El tipo Que dobló En Nú Yo siempre digo Sin de merecer En Andresito En una avenida De un barrio Y dobló En Nú Y justo Tuve un asalto El otro Salía uno Ahí atrás Bueno Ese no es culpa grave Porque no es lo mismo Doblar en Nú En la avenida Libertador Que doblar en Nú En calle 47 En un barrio Digamos De la afuera De Andresito ¿Se entiende? Y lo doy Si hicieron lo mismo Pero hoy Los dos estarían Afuera Hoy lo tenía afuera Antes Tenía que probarme La culpa O sea La culpa grave O sea Hay que mirarlo De forma Restrictiva Eso por un lado Hasta hace un tiempo Y acá Todavía sigue habiendo Fallos controvertidos No es algo que es Yo les digo esto Porque hay fallos controvertidos Hasta hace un tiempo Que no estaba esto todavía Vamos a suponer que Y esto Depende del autor Que lean Porque si uno lee Un solo autor En seguro Ese tipo tiene Una forma de leer De entender Y Por más que haya Un fallo Que lo avale Y le da Rocker mind Y entonces uno cree Que así es Y no es tan así Aquí mirá Yo digo siempre Como está la sensación 70-30 80-20 Bueno este tal tipo Vamos a suponer Ahora el tipo Que maneja el auto El que maneja el auto No es soy yo Sino que yo Le di la llave Fimos por ejemplo Voy a comer Por ejemplo Voy a comer Con mi mujer Una cena ¿Si? Comemos los dos De la cena Nos tomamos Tres totines Ya estamos los dos Arriba de un punto ¿Si? Ella es la estructura De la auto Ella es Digamos La asegurada Supongamos Que no es tu mujer Porque había un quilombo De cuestiones De gales Supongamos Que es tu novia ¿Si? No hay ningún Vínculo Contractual Entonces Dice Bueno yo Estoy cansada Y bueno yo Me voy abrazada Con los bajos ¿Si? Se agarra el auto De ella Y te pega Un terrible palo Con el auto De ella Recontra en pedo Ella está durmiendo Y vos En pedo Chocando con el auto De ella La pregunta es ¿Yo tengo culpa? Si ¿Ella tiene culpa? Si Si Porque ella Tira el auto Hasta ahí Dice todo correcto Yo tengo culpa Porque soy el conductor Ella tiene O sea Ella no tiene culpa Ella tiene responsabilidad No es lo mismo Si Porque Tira el auto La pregunta Que sigue es ¿Ella tiene cobertura? No Si Bueno Ahí está La gran La gran La gran Discusión ¿Cómo era hasta hace un tiempo? Hasta que los vistas Acá dentro Hasta hace un tiempo La relación era 80-20 Para decir Si Ella tiene cobertura 80% Ganaba La gente Porque ella Es la titular del seguro Y el seguro Responsabilidad civil Lo que dice es ¿Cuál es la cobertura De responsabilidad civil? ¿Cuál es la cobertura? Si uno Si bien ustedes No están viéndolo Pero yo les voy a anticipar O sea La cobertura de robo Que es El robo La cobertura de incendio ¿Cuál es? El daño por El incendio ¿Cuál es la cobertura En responsabilidad civil? O sea La cobertura es Mantener la indemnidad Del asegurado Esa es la cobertura Mantenerlo indemne O sea Que no vengan los acreedores Y le golpeen a su Patrimonio ¿Se entiende? Esa es la cobertura Entonces Si la póliza dice El asegurado Y el conductor El 80% Entendía que el asegurado Tiene responsabilidad Pero tiene Cobertura Porque él no causa El siniestro Porque el artículo 114 De la ley 17418 Cuando habla De responsabilidad civil Y dice Provocación del siniestro Y dice El asegurado El asegurado Será que La cobertura Cuando causa El siniestro Con dolo O culpa grave ¿Se entiende? Con dolo O culpa grave Por lo tanto Cuando el abogado O esta persona Dice No Acá dice clarito Cuando el asegurado Causa el siniestro Y el asegurado No estaba Pero se lo estaba Durmiendo Él no causó El siniestro Causó el siniestro El conductor Por lo tanto Este Mi cliente El asegurado Sigue estando Cubierto Y la cobertura Le llega En todo su esplendor Y lo mantiene Intempio Paga el siniestro Y después Si repita Si es que tiene Este A mi Que soy el que he hecho Que con laudo ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este tipo Lo que hace Es que el tercero Le mete La grande a mi A mi novia Que está durmiendo El asegurador El asegurador No puede Desligarse 80-20 El 20% Si Puede desligarse No puede desligarse Tiene que pagar Para cubrirle a quien A mi novia Está durmiendo El tercero Ya está desinteresado El asegurador ¿Qué hace? Subroga el derecho Del tercero Y le va Contra quien Contra el conductor Que soy yo Que si tengo Estoy en el horno ¿Si? ¿Se entiende? ¿Cómo quedó? O sea que yo Tengo La conocida Que fue un caso similar Y el novia En realidad La fanola O sea Ella va a salir Y le chocó A un A un vago Que quedó En la ruta De noche Y ella está Lierta Y tiene Todo Ya Haga un aburro Donde le blanquean Y le siguen Contando No, no Está bien Está bien Bueno en ese caso Pero el que Digamos El que la fanó El auto Estaba ebrio Digamos Y venían De la ley de eliminación Sí Bueno En ese caso Bueno En ese caso Ella es lo que Tenía que decir Bueno No sé como La verdad 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 Esta del 20 ¿Si? Por eso digo Pero en ese caso Le tenía que haberse defendido Entonces te puedo dar Por lo menos 50 fallos Donde El tipo Le pagaron Digamos Porque acá Habría que ver También ojo Porque Yo te quiero decir Exactamente Porque ha sucedido Caso donde El tipo Tiene que pagar Porque el asegurador Se fundió Le pasó Por ejemplo También un conocido Casi amigo No sería amigo mío Hace muchos años Donde él tenía Este caso Pero está bien Pero el asegurador se fundió ¿Qué brujo fue? En ese caso Él no puede accionar Porque la aseguradora Claro Tendría que hacer Va a ver si su derecho No prescribió Y tendría que Accionar otra vez Pero ¿Qué pasa? Ahora Tendría que ver Lo cierto Con Porque ahora Sí Sería lo que pasa Porque ahora Eso está dentro de Una causal objetiva Entonces ahora fuiste ¿Por qué? Porque ¿Dónde estaba el problema? Fíjense acá El problema estaba En el artículo 114 De la ley de seguros Me dice Clarito El que provoca el daño Tiene que ser El asegurado ¿Sí? Los que ganaron El 20% En aquel entonces Decían Bueno señor Lo que pasa Que el conductor Porque si usted lee la póliza El conductor Se asimila Al asegurado ¿Entiendes? Y bueno Y ahí les peleaban Les peleaban Y bueno En este caso Ahora han perdido Espero que hayan peleado ¿No es cierto? Se asimila Al asegurado Y entonces Por ahí Algunos ganaban Por supuesto Todos los aseguradores Presentaban ese Ese carón Para tratar de Separarse No, no El conductor Se asimila Al asegurado ¿Cómo se asimila? Porque la póliza El asegurado O conductor Por la autorización El asegurado O conductor Y ahí te viene Entonces O si no dice El asegurado Conductor En adelante Asegurado Y ya está Entonces Lo hace y bien ¿Entonces es cierto El tema de la celulación Que si vos andas No, porque eso Es una falacia La autorización De manejo Es una En este caso Ella le dio Una autorización De manejo A su novio Por más que Le hayan robado Ella le dio Una autorización De manejo Porque para que No, para que No sea Una autorización De manejo Que los otros Tienen que tener Unicid de robo Es simple No hace falta Que vos tenga Unicid de robo Pero eso te dice La policía De tránsito No, no Ah, pará, pará Eso es una cosa Para el seguro Otra cosa Es para el circular No, no, no No, no No sabe nada La autorización De manejo Es tomar la llave ¿Se autorizó? Como me dijo Mi auto Tomar la llave Ya ¿Se entiende? O sea, para que Está autorizado O sea Que por ahí Alguno haya querido Meter No, la autorización De manejo Tiene el seco Una cédula azul Eso no es Una autorización De manejo La cédula azul Es una autorización Para que El tipo pueda circular En lugares donde La reglamentación Exige Ciertos Parámetros De estructuralidad Por ejemplo Yo hice a Paraguay Ahí sí Pero la autorización De manejo Es una cuestión Que se formaliza Con el acto positivo Que tengo yo De la llave Si yo estoy Ya en mi auto Si vos tenés Carnet Conducí Tenés Estaba gritado Estoy preso en mi auto Que tengo que hacerle algo Para que no preso en mi auto ¿Se entiende? Es más La cédula azul El tipo no tendría Por qué exigirte No La cédula azul No tendría por qué exigirte No tendría ni siquiera Ni el escribano Tampoco No tendría por qué exigirte Salvo que vos estés En un lugar Onde sea exigible Que le pidan Por ejemplo a alguien Si vos sacas La cédula verde Del titular No está No tiene denuncia De robo De ese vehículo Digámonos No Digamos O sea Acá yo no quiero decir Que el tipo Se peleen con los policías Ni con los policías Ni con los policías Vos tenés que decir Lo que Sabe la decia Que yo me tuve que callar la boca Y se que vas a decir ¿Qué le decías a ti? Le decís Eso es peor Que hay una ruta Ahí Claro ¿Qué le vas a aplicar? Andate Le decís ¿Anda los sábados La clase seguro? ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Pero son Digamos O sea La autorización de manejo Muchos aseguradores Ya creo que Ya quedó desestimado Creo que Hay un par de fallos Donde algunos aseguradores En un principio Quisieron meter esa No, si no tiene Cero de seguro Pero metieron un boleo Mirá Tal Nadie ni siquiera Lo presenta Eso como Como una causal De digamos No, no tenía No atención de manejo Porque tenía Segura azul No No existe eso O sea Utilización de manejo Es una opción positiva De titular El auto Y el tipo de manejo Ahora que si El tipo Tiene que viajar Tiene que ir a su curso A un puente Bueno ahí sí Tiene otro color ¿Sí? Bueno Lo que sigue Segura Ahí no tiene nada que ver Si él choca Vamos a suponer Que si él choca Sin tener Utilización de manejo Azul Digamos Segura azul O privano Y choca Si está ebrio Sin estar Sin tener digamos Alguna culpa grave Sin estar en alguna Causal de producción O sea Chocó Con culpa Con culpa Por ejemplo Se durmió Se durmió Y le pegó Atrás Al otro ¿El asegurador Va a pagar ahí? Sí Va a pagar Ahora Ahí no hay duda Va a pagar ¿Va a repetir Contra él O contra mí? No Porque la cobertura Para el conductor Para el conductor Y para el asegurador Por eso hay una cuestión De divergencia doctrinal Donde el tipo dice Por eso se le puede dar la razón A los aseguradores Cuando plantean Dicen Bueno Pero si yo le estoy dando La cobertura Tanto al conductor Como al asegurador Eso es lo que dice Una parte Si yo le estoy dando La cobertura Tanto al conductor Como al asegurador Yo le doy a los dos La cobertura ¿Sí? ¿Por qué dice La aseguradora? Cuando el conductor Incurre en alguna culpa grave Solamente se excluye De la cobertura Del conductor Y no también La del asegurador Si cuando yo estoy Actuando positivamente Le doy la cobertura A los dos La otra parte Lo que dice Si está bien Usted puede decir Lo que quiera señor Pero la ley 17 418 En su artículo 114 Dice que Para que vos Lo excluya Al asegurado Él tiene que haber Provocado el siguiente Condolo o culpa grave No el conductor ¿Entienden? Él Tiene que haber Provocado el siguiente Condolo o culpa grave Entonces ¿Qué hicieron los muchachos? ¿Saben qué? Vamos a dejar La palabra de dolo o culpa grave Y metamos esto ¿Dónde? Adentro de la Entonces no se habla De dolo o culpa grave Él Chocó con 2.0 De alcohol en sangre Está Terminó Fue yo asegurador Me voy Que dolo o culpa grave Acá hay una cuestión De Causal de exclusión Objetiva Tipificada ¿Se entiende? Esto queda claro ¿No? Es un quilombo Lo vamos a volver a tocar Porque después Vamos a ver Cuando tengamos Un poquito más De jerga De derecho Porque después Está aquí Si es oponible Al tercero O sea Al tercero Si no Mira Yo estoy Yo estoy liberado De este siniestro Porque Este tipo Actuó con dolo o culpa grave A veces Es oponible A veces no Por ejemplo El asegurado Puede haber actuado Con dolo o culpa grave Demostrada Demostrada Actitud con dolo o culpa grave Pero esa actitud Es posterior al siniestro Cualquier actitud Del asegurado Lo vamos a ver después Cuando veamos Cualquier actitud Pero como es ley No estoy metido en la ley Porque es Cualquier actitud Del asegurado Ya sea que Se manifieste Con dolo o culpa grave Con posterior al siniestro Ya no es oponible Al tercero ¿Ya el asegurador? ¿Cómo? Cualquier actitud Que tenga el asegurado Ya les voy a explicar Que sea una causal De exclusión De cobertura Pero esa actitud Del asegurado O tomador Es posterior Al siniestro Ya hay una cuestión Entre el asegurado Y el asegurador Esa exclusión Porque uno Lo que ustedes Tienen que entender Y tienen que ser claros A la hora Cuando leen Más que nada Los materiales Y leen el libro No hay duda Que se excluye Se lo excluye De la cobertura Pero la gran pregunta Es La exclusión De la cobertura Es oponible al tercero Ese es el tema Al asegurado En realidad Para el asegurado Es lo mismo Pero no para el tercero Un ejemplo Si yo no denuncio El siniestro Yo no denuncio El siniestro Yo tengo Tres días Para denunciar El siniestro ¿Sí? Ley de seguro Artículo 46 Ley de seguros Tengo tres días Pero yo no denuncio El siniestro Porque a mí Yo fui ¡Pum! Le choqué uno de atrás Y la puta No me vio nadie Me voy a entrar No denuncié Pero el dueño Estaba ahí Estaba justo comprando Y pagando algo Y anotó Y va a tener Y también se fue Y pasó Pasaron dos semanas Y viene el tipo Se presenta Directamente Y se va Ah pues yo no denuncié Siniestro A veces me olvidé Que se yo Dejame estar la pelota Nos quedamos trompados Un poquito ahí Y termina ahí Entonces el tipo Y dice No pues yo te voy a hacer Un kilómetro Voy y a tu asegurador Me hace un kilómetro Y la aseguradora La aseguradora No puede decirle Al tipo este Mirá El tipo tiene Una causal De caucidad ¿Tiene una causal De caucidad o no? Sí Porque él no cumplió ¿Con qué parte? Con hacer la denuncia Con hacer la denuncia Por lo tanto Él está excluido De su derecho Sí Dice el tercero Pero eso es De ustedes Dos Acá vos me pones Uno arriba del otro Porque Me ponés Y después repetí Contra quién Contra el asegurador Que está excluido Pero esa causal De exclusión Viene por una actitud De asegurador Que se da Con posterioridad Al siniestro ¿Se entienden? O sea Las cuestiones Que se dan Con posterioridad Al siniestro No sólo Ponirle al Tercero ¿Se entiende Cuando digo Ponirle al tercero ¿Qué quiero decir? O hay gente Que no entiende Porque A mí cuando me dijeron Oponirle al tercero Me creí que me estaban Hablando En no sé En un idioma Tancahuano Cuando digo Oponirle al tercero Se indica Que el asegurador Trata De defenderse Y oponer La liberación De él Con ese contrato Al tercero Reclamante ¿Ya no lo debe afectar De su derecha? Acá hay una relación Contra el autor ¿Entre quién? Entre el asegurado Y el asegurador Y un tercero Que se mete A reclamar Ese tercero El que el asegurador Quiere decir No señor Yo esto Me opongo a usted Que me viene A reclamar acá Usted no puede tocar A mí Porque yo Es oponible Y dolo ¿Si? Es oponible Al tercero En el caso Del automotor Si el que había Actuado Con culparado Era quien El asegurador Porque le respaldaba La ley Al asegurador Que quería Oponer Eso al tercero ¿Entremen? Cuando El que Actuó Con culparado No era El asegurado Sino el novio Y viene Yo Víctima A reclamarle Al asegurado El asegurador No puede oponer Al tercero ¿Por qué? Porque la ley Dice No señor El asegurado Estaba durmiendo Él no actuó Con todo lo culparado ¿El que actuó Con todo lo culparado ¿Quién es? El conductor Por lo tanto Páguenle Y después De ahí Discuten Que usted tiene Su derecho Para reclamar ¿Contra quién? Contra el conductor ¿Está? Ahora Al haber metido Esto Esa parte Por lo menos Dentro de una Causal Tipificada Como exclusión Objetiva De la cobertura Ya no tiene que Alegar La culpa De la Porque está acá Tanto El asegurado Como el conductor Que actúe Con una causa De tipificación La póliza Queda Digamos Excluida Porque la está Tipificada ¿Se entiende? O sea Cuando está tipificado Está tipificado Está Lo que no está tipificado Ahí el asegurador Para excluirse Para excluir Ya sea Directamente Con su asegurado O de un tercero Perteniente A una indemnización Si no está tipificado La única forma Que el tipo Se excluye Es alegando De cosas Culpa grave O dolo ¿Se entiende? Quedó Como menos Resuelto El tema Ahora Esa culpa O dolo Otra Es una Cuestión Más De complicación Se da Con posterioridad Al siniestro Entonces Eso no es Oponible Al tercero ¿Se entiende? Eso no es Oponible Al tercero El tipo Dice no Lo que pasa Es que el tipo Chocó Pero después Hice un quilombo Fue Hice una Anuncia Policial Apócrifa Mintió Trató De embarrar La cancha Cambió El conductor Le trajo A un hermano Que era parecido Le sentó Ahí Actuó Maliciosamente Ese ya Con dolo ¿Si? No hay duda Que Porque también La misma Le dice Que cuando La asegurada Autura Maliciosamente En la comprobación Del siniestro Y en la etapa De verificación También queda excluida La cobertura ¿Se entiende? También queda excluida La cobertura Pero el siniestro Está puesto Entonces Todo ese quilombo Que el asegurado Actúa con dolos Por ahí el asegurador Lo encuentra Y lo excluye Pero lo excluye Él El tercero Puede cobrar Alguien Del asegurador Porque esa exclución Por actuar Del asegurador Está basada En actos Posteriores Al Siniestro ¿Estamos? O sea Esto Digamos Vamos a Vamos a volver Con esto Vamos a volver Con esto ¿Por qué? Pero quiero que se entienda Esto porque Como estábamos hablando Acá de Siniestro Y por ahí Digamos Es un Tema de charla Siempre Bueno si te preguntan ¿Cómo es el tema? O si mira Hoy por hoy El tema automotor Es así Te pegas un palo Haciendo a más del 40% O tenés Alcohol en sangre No importa Quien esté manejando el auto El 80-20 se revirtió ¿Si? Tener 80% De posibilidades De que El asegurador Se libere ¿Se libere? No importa Quien manejó ¿Se entiendes? Si era antes Antes no Tenía un 80% Que el asegurador No se libere Si el asegurador Era el que Estamos hablando acá Estamos hablando Cuando el asegurador No es el que comete El siniestro Porque si el asegurador Es el que está Ya está Fuera Antes y ahora Antes y ahora Ahora estamos hablando De que el asegurador No fue El auto estaba durmiendo Y le prestó el auto Al otro Que cometió El ilícito ¿Si? Hoy por hoy Como estamos Todos esos ilícitos Que antes debían Probarse como Dolo o culpa grave Hoy están Tipificados La pregunta Vuelvo a los celulares Hoy no está tipificado Por lo tanto El dolor o culpa grave Si se comprueba Si se comprueba De que yo venía Hablando Una situación De no seguro Si se comprueba Eso ¿Está? ¿Algo más? No 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 Bueno Bueno Vuelvo a repetir Vamos a volver con esto Vamos a hablar un poquito De la ley 17418 Pero creo que Si bien topeamos Otros artículos Creo que Votamos a A llegar A la cantidad De libros que dije ayer Que íbamos a llegar Otro Por lo menos En los primeros días Cuando hablamos de Contrato de seguros Tenemos que entender Que la ley Arranca En su primer artículo Diciendo que Hay contrato de seguros Cuando el asegurado Eso no hace falta Que lo coge Porque es la ley ¿Si? Se obliga Por una prima O cotización Que había dicho Que la cotización Era para cuestiones De seguros Sin fines de Lucro Donde En el seguro Mutual Uno cotiza El riesgo ¿Si? Y el artículo Dos de la ley Dice que El seguro Puede tener Como objeto Toda clase De riesgos Y ahí aparece La Digamos La causa fundamental Del contrato De seguro Siempre que exista Un interés Asegurable Siempre que exista Un interés Asegurable Si no existe Interés Asegurable No puede haber Contrato De seguro El caso Que yo le había Explicado A Eugenio Que acá En el curso Que explique De la contadora Que le compro El auto Al otro contador Que era la clase Que el otro Seguía El otro Estaba manejando El auto Y hizo la transferencia ¿Te acuerdan? Hicimos el ejemplo Acá O no 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 Caso típico Este Le vende El auto El asegurador Está acá Él tiene una póliza Con el asegurador Todavía es titular Del auto Entonces Este anda Píbal Con póliza Al día El estudiar Del vehículo Entonces De golpe Le vende O sea El auto Pasa Está acá Acá No está mal El que anda En el auto Es Este El tema Acá Hay algunas Cuestiones A Dilucidad La transferencia Que se le hizo Se perfeccionó Porque la gran mayoría De los muchachos Les ponen una firmada El 08 en blanco Porque este no quiere Quiripo Que te exigir Esta para hacer boleta En cualquier momento Va a hacer boleta Si este Si este hace La denuncia Lo liquida Porque Se le liquide Hacer transferencia Si o si Vamos a suponer Que el tipo No hace La denuncia De venta Y le vende El auto A este Este le dice No hace la denuncia De venta Porque yo Este auto Me va a quedar Un mes Y después Lo voy a Rebolear Y si vos Me hace la denuncia De venta Tengo que transferirlo A mi nombre Y después Esta guita Porque esta guita La denuncia Y después Tengo que venderlo Y no vale Hacemos Miramos 08 en blanco Y ya Bueno Hay Esa situación Situación 1 Caso típico El tipo Le firma 08 en blanco Y este anda Con el auto Con el 08 en blanco ¿Quién es el titular del auto? Yo Este 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 es el titular del auto Este es el titular Entonces La fuerza Está bien que siga así Porque este Va a andar el auto Como asegurado Si Pero como conductor Asegurado ¿Se entiende? Vamos El auto como conductor Asegurado No hay problema Ahora Esta situación Presentó un problema Hasta hoy Esta 2011 Que está en la resolución 36100 Que ustedes la tienen ahí La pueden leer La pones ya En el CD En los automotores La resolución 36100 Con la actualización Está Todo esto que estoy diciendo Es de ahí La póliza La póliza larga El automotore Que es nueva Que todo el mercado Segurador Tiene que respetar Esa póliza Pero ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si este Tipo? Este está Cobro El auto Se compró Una moto Y se fue De vacación Contento con la plata Que le dio ¿Qué? Con el auto ¿Qué? Este tipo La afana En el auto La afana En el auto Entonces ¿Qué hace? Primero Custea un rato Y después Se va a dar A la compañía De tratar de qué? De cobrar Su Póliza Guau Porque en realidad No tiene una póliza Porque la póliza ¿Quién es? De este Entonces la compañía Dice Y vos que venías acá Y me robaron el auto Y vos ¿Quién sos? Y yo soy Pedro Y a mí ¿Qué me importa? Si vos que no lo tengo Yo tengo registrado ¿Quién sos? Y yo soy el doña Y yo le compré a Juan Yo que sé Cobro Este Pedro No tiene que No tiene que No tiene interés Asegurable ¿Quién sos? Somos Pedro ¿Qué querés cobrar? Lo que va a tener que hacer Pedro Es Amable este chel Loco Dejáete meterte en el mar Y decir Porque No necesito cobrar el auto ¿Entienden? Si es que le conoce Imagínate Fuistele a comprar Un gitano Un quilme Estaba Trajiste el auto Vos con el 08 Y te afanaron Entonces Entonces El tipo ¿Se entiende? ¿Y si Pedro Hace seguro Su nombre Por ese auto? Para la granja Ya Cambió Situación 1 Pero estamos en situación 1 ¿Se entiende situación 1? ¿Cómo viene la mano? Estación 1 No lo hizo De transferencia Entonces El titular Este es este La plata que haya Vido entre todos Se enteró El asegurador Si Este maneja Como un montón Si la afana el auto Tendrá que Este Tendrá que Tendrá que Acudir De rodillas A este Para que este Cobre A su nombre Y le dé la plata Este chico De Quilme Es muy probable Que no lo haga No vamos a hablar Más de los gitanos No De un tiempo No ¿Cómo vengan? Cobraba 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 Por ahí Te quiere decir ¿Te quiere decir gitano? No le he dicho gitano Por el gitano Pero me han dicho gitano Porque yo he puesto Que otros Son gitano Pero le digo gitano Porque no le dura Nada más de dos días Compra el celular Reloj Todos venden Todo venden A mi padre es gitano Todo venden Lo que le niega Venden Bueno Entonces ¿Qué pasa? En este caso Se entiende Cómo está el tema O sea Si se ha telefonado En el auto Este tipo Va a tener que robar A él Que él cobre Porque él no tiene Directamente No tiene interés Segurable No tiene interés Segurable O sea ¿Qué hace? Es más Ni siquiera Estaría morando De interés Segurable No tiene póliza ¿La póliza No es nombre de quién? De este De este O sea Ni siquiera Estaría morando De interés Segurable Me equivoqué A decirle esto No tiene nada No tiene nada Nada Lo único que tiene Que es Cobertura Porque no está Manejando el auto Que pasa Si en la cuestión De que el primero Cuando le vendió Después Pagar la cosa Porque ya Ah Bueno Situación Número Dos Dos No porque Lo que pasa Que a este Si usted le da La póliza Que está ahí En la guantera Y él sigue pagando Y él sigue pagando Él sigue pagando Sí Él te dejó de pagar Él te lo pagó Pero Siguiente Siguiente Estando en el auto Nos pagan el seguro En un momento Que va a querer Llevamos Si yo le estoy pagando Seguro Que ya Pues aquí El otro está pagando Sí Bueno Situación Dos El tipo Este Pasa Lo siguiente Este es Situación Uno La situación Dos Es que el tipo Haga la No da La referencia Pero la póliza Sabe el nombre De Él Entonces Acá Se configura Que la póliza Está acá Pero La dirección Nacional De registro De propiedad Automotor Tiene registrado Este auto A nombre de quién De este Y la póliza A nombre de este ¿Sí? Entonces La póliza A nombre de este No va a tener Problemas En su redacción De responsabilidad Civil Porque la responsabilidad Civil es de Uno ¿Sí? De mi patrimonio Ahí no Ahí no existe Problemas Cuando es Responsabilidad Civil Porque ahí Sí Yo puedo Comprar Que tengo Interés Asegurable O no Sí Como una Interés Asegurable Si yo tengo Que resguardar Mi patrimonio Ahí no hay Problemas El problema No es suyo Entonces Situación Antes De la nueva Póliza Siempre Ganaban Estos tipos ¿Por qué? Porque Si bien No era perfecto El acto Lo que decían Los fallos Era lo siguiente Mire No se haga No se haga Perotudo Porque usted Le cobró 18 Pobotas De tipo Y nunca Le preguntó Si era la Autora De él Por lo tanto Ahora póngase Uno arriba Del otro ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora Eso Dentro De la Póliza Nueva Aparece Lo que se Llama Unas cláusulas Que se llaman Cláusulas De emisión Obligatoria O sea Algunas cláusulas Que tienen que Ser Dicidas Sí Que se Laman Advertencias Al asegurado Y le dice Que si sucede Esto Si sucede Esto El Este Fulano Tal Titular De la Póliza No del Auto Para cobrar La indemnización Correspondiente A este Auto Debe Traer Debe Traer De este Una Utilización Certificada Por escribano Público Que diga Que este Va a cobrar Ese auto Por lo tanto Este chico Tampoco Es muy Probable Que me firme La ¿Se entiende? Eso dice La póliza No había Otra Advertencia No había Advertencia Pero La certificación Sí Este Tiene que Decir Sí Se le vendí Se le vendí Se le vendí El auto Ah Sí No trae Porque Ahí ya Deja de poder Reclamarse El asegurador Porque le cobró La cuota Porque el asegurador La advirtió En la policía Por eso se llama Cláusula de emisión Obligatoria El asegurador Le advierte Y le dice Mire Si usted no es titular De este auto Para cobrar La indemnización De este auto Usted va a tener Que traer Una autorización Del que es titular Que día que usted va A cobrar ¿En qué momento Se hace eso? Cuando usted reclama Cuando reclama Claro Cuando reclama Cuando reclama En realidad no Cuando reclama El asegurador El asegurador Vea Y si la comunicamos Le va a pedir Esa documentación Sí Le va a pedir Esa documentación Para poder pagarla ¿Ah? Incluso Si le había Comido el auto Hizo la denuncia De venta No Si le hizo la denuncia De venta Tiene que hacer La transferencia Si o si O sea En 30 días Me notifican Claro Hace la transferencia Con denuncia de venta Termina el problema Porque aquí Está parando Que no hay denuncia De venta Porque suele pasar Mucha gente No hace Pero porque Un pacto Entre el comprador Y el vendedor O sea No hace Pero muchas veces Es un pacto Porque mucha gente No compra el auto Para quedarse Pero el auto Sino que Esca en barachea Lo tiene 6 meses 8 meses Y esca en barachea Y inscribirlo En el auto Significa un costo Que el pueblo Tenía que recuperar Con la venta Y ya no lo recuperar ¿Y si no hace La transferencia Después que O sea La transferencia Hasta arriba O sea La transferencia Claro ¿Claro? 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 Que hace la anuncia de venta Le prestará la pelota al otro ¿Claro? ¿Claro? Vos lo terminó Vos lo terminaste Te olvidás ¿Se entienden? O sea Ahí te olvidás Estamos en situación Número 2 ¿Qué pasó? Situación Número 2 La polis ha pasado acá Situación Número 3 Este Le vende a este Hace la polis acá Le vende a este Y hace la transferencia Hace la transferencia El cliente no hace una polisa La polisa La polisa Está en el nombre de esta Y esta persona Sigue pagando Esa polisa ¿No? ¿De qué era? ¿Entienden? No A ver ¿No? Eso me pasó acá Acá La contadora Le vendió el auto A un amigo Que estaba en la casa Acá en el contador Le vendió el auto Hizo la transferencia Como tiene que ser Y en el caso De dos hermanas Le vendió como hace tres meses Y me dice No Si que yo estoy seguro Porque yo estoy pagando Todavía la polisa ¿Cómo estás pagando la polisa? No estoy pagando la polisa Está en el nombre de ella Pero el otro está en el nombre de quien? De él Ya está La hizo la transferencia ¿Me entiendes? Ahí está Esa es la peor De las soluciones Para él Pero ¿Qué está pagando? ¿De acuerdo? Eso no tiene nada Él está pagando Eso no tiene nada Porque este contrato No tiene interés Obrable Lo tendría que estar pagando? No Tendría que recibir el contrato Lo que pasa es que Él creyó Que si él pagaba A la polisa Todavía no vincula Nada a esta persona Con este auto ¿Qué vincula A esta persona Con este auto Si ya hizo la transferencia? ¿Qué la Ahí está el tema De la policía Y todo eso Porque el tipo Le pide seguro Ya viajó Todo y Ah, pase De una puta idea Porque la policía Tiene que verificar Quien es el titular Del vehículo ¿Sí? Y quien está A nombre de la polisa Por lo menos eso ¿Se entiende? O sea De última Podemos discutir Si es conductor O no Que es el cédulo azul Podríamos discutir Pero lo que no Podríamos discutir Es que vos tenés La cédula verde A nombre de Pedro Y la polisa A nombre de Juan ¿Se entiende? O sea En este caso La cédula verde Estaba a nombre De esta persona ¿Sí? Y el contrato Estaba a nombre de esta Pero Y en ese caso Teóricamente Si hizo la transferencia Ella está pagando El seguro No Le dio la polisa Y lo que pagaba Como es conocido acá Le dijo Si, si pagamos No tiene nada de seguro Claro Esa es la situación acá Pero Ponganle que no se conozca Si Y si va pagando A nombre del otro El productor Le tiene que decir Mira, no te vas a cubrir Y entonces Si pagamos No se conozca Acá se supone Que no hay productor Porque si un productor Deja pasar algo así Es para fusilar Desde el paredón O ponganle Ponganle que acá Siga pagando Lo que usted dice acá Iba a pagar Él no le comentó Al productor Vendí mi auto Sigo pagado No, no le comentó nada No le comentan nada A este no son Un carajo Si se sigue pagando Esta ¿Qué te dice acá? ¿Qué te dice? ¿Toma las pones? ¿Acá está tomando? No le paga No le paga más Ya está Cobró Ya hizo otra cosa Hizo la transferencia Cobró Y le pasó las pones a este ¿Qué carajo? ¿No importa este? Sí, señor La ronda Ya está Este lo que tenía que hacer Las pones a ver El nombre de él Tenía perfeccionado un acto Tenía el rato De su nombre Todo tenía que hacer O lo que era Lo que la ley Permite Es hacer un cambio Titular de interés O sea Vos podés hacer un cambio Bajo la misma policía Lo único que cambia Es la titularidad Del interés Ahora El titular del interés No es Juan Sino que es Pedro O sea Lo único que se hace Es que se cambia La titularidad De un endoso Y termina el problema O sea Se cambia La titularidad Del interés ¿Se entiende? ¿Y cambiar el objeto Digamos? O sea Yo tengo un auto Lo vendí Porque tengo una póliza Puedo cambiar Y comprar un nuevo auto Poner ese auto En la póliza Si ¿Qué tenía? Ah, exacto No No porque la póliza Ya va a salir Con otra Autoridad O sea No tiene sentido Porque va a ser Otra toma asegurada Va a ser otro Digamos Otro dominio Ya hay otra cosa Ahí ya no Ahí ya no Puede cambiar El póliza Pero no lo que se está Recordando Por lo menos No en automotores Si en otras pólizas Como hay póliza flotante Constantemente cambia Lo que se está asegurando Por ejemplo Un seguro De transporte Si El tomador Es el transportista Vamos a suponer que el tomador Es no sé Wittlinger Toma una póliza flotante Y lo que hace es Contrata por un año Y le va declarando Se llama declaración de alimento A medida que Cada 15 días Por ejemplo El tipo carga 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 O sea Paga ex post La póliza Y no ex ante ¿Se entiende? O sea El tipo dice Bueno acá tengo una póliza Esta es la póliza De transporte Si Entonces le dice Bueno mirá Le dice el asegurador Acabo de tener Por ese transporte Máximo a transportar Por viaje Que te va a cubrir Son 300 lucas Pro rata Si Y vení cada 15 días Y vos me haces la declaración El tipo lo que hace Cada vez que sale Un camión El tipo pone Cuánto de la suma asegurada Saca Saca Y cada 15 días Dice Mira mirá Viajaron toda esta gente Por algo ¿Se entiende? Se paga Si hay un siniestro Bueno está declarado Se declara Pero Cada 15 días En este caso Cada rato está cambiando Uno lleva muebles Otro lleva Conmutiles Otro lleva Cambia cada rato Bueno Quiero llevar por lo menos A reticencia Para De este punto O sea Esto lo que quise decir acá Es que el titular De interés asegurable Es importantísimo Titular de interés asegurable Porque si vos no tenés Titularidad de interés ¿Cómo tenés cobertura? No podés Es imposible Después la ley habla Lo cierto De la eventualidad Y de que exista Un riesgo Posterior Digamos O sea Si vos tenés Un riesgo Que es anterior En principio No podría estar cubierto ¿Sí? Un riesgo anterior Pero la ley Es una sanidad Más que nada Es una ley Del año 67 Y puede llegar A suceder Donde El siniestro Haya ocurrido Y puede existir Un contrato seguro Con posterioridad Siempre y cuando La ley dice Ambas partes Hayan desconocido Ese evento Se puede dar Por ejemplo Por ejemplo Cuando Supongamos Que se está cargando Una mercadería En un buque El buque sale Y esos papeles Entraron en el pachante Habana Y ahí se están haciendo Los quilombos Y ya el buque Tuvo un quilombo A tres kilómetros De la costa Y ya tiene un siniestro Y todavía seguro No Salió En ese caso Como la ignorancia De los dos partes Tanto el asegurador Como el asegurado Es total El contrato es Válido No sería válido Que el tipo este No tanto asegurado Diga Uy mirá lo que se está Uniendo aquí a lo largo Me voy rápido A ver Seguro Ahí no Sí Ahí no Pero En principio Por más que el siniestro Haya ocurrido Hay una salvedad Diciendo Bueno Yo te puedo hacer Un contrato de seguro O sea El contrato de base Válido Siempre y cuando El asegurado El asegurador Conocía la imposibilidad De ocurrencia Del siniestro O el tomador Conocía que se había Producido O sea Si pasa esto No es No es válido Si el asegurado Sabía que nunca Lleva por el que Vamos a tener Sí Llegó al otro lado De la costa Entonces el contrato Habría que abrirle la plata Porque el asegurador Sabía que el siniestro No se iba a producir Y siempre sabe Que el siniestro Se produjo El contrato no vale Ahora Si lo doten Ignorancia O sea Ni el asegurador Sabe que llegó Viene al otro lado De la mercadería Ni el asegurador Sabe que la mercadería Está sin estrada Entonces el contrato Es vale ¿Estamos? O sea Hay una salvedad Para ese tipo de situación Después tenemos ya Lo que se llama Las cuestiones de El contrato Vamos a ver rápidamente Cuáles son las características Creo que esto viene Con la doctora Algo ¿no? Características del contrato Oleroso Bilateral Consensual ¿Sí? Bueno Vamos a ver entonces El contrato seguro Es consensual ¿Sí? Que esto Quedó claro por ahí No sé si la doctora Le habrá dicho Que no era consensual No sé No sé No sé Si Decía que era La noción Claro O sea O sea El contrato seguro Es consensual En lo que respecta Al consentimiento De aceptarlo ¿Sí? Por ahí Lo que dijo la doctora Lo que le dije Que les ha pasado Si le dijo Que era no consensual El hecho de que Como es un contrato De adhesión El asegurador El asegurado No Digamos No No participa En la conformación De las cláusulas ¿Sí? Entonces ahí no hay que pensar Lo dice El asegurador dice Bueno mirá Me parece que la cláusula 4 Che vamos a cambiar Un poquito esto Como si sería Por ejemplo Un contrato de locación ¿Sí? Si hubo un contrato de locación Sería lo que mirá Acá el techo está mal El techo me querés cobrar Me decís Pero el techo está todo podrido Entonces el tipo Se hace Una cuestión consensuales que se van haciendo cláusula a cláusula en forma consensual acá no, acá es un contrato de adhesión si es de adhesión por lo tanto no puede haber consensualidad en la creación de las cláusulas si es consensual en lo que respecta a la aceptación del contrato por ese lado viene la consensualidad ¿se entiende? ¿los contratos son todos consensuales? si puede haber un contrato que esté viciado por eso se llama vicio del consentimiento ¿si? por eso el consentimiento es algo positivo y puede estar viciado ¿se acuerdan? por eso viéramos a la doctora con los errores digamos del consentimiento todo contrato positivo si tenemos intención, discernimiento y libertad que ya automáticamente viene una cuestión relacionada con eso ¿si? vamos a ver cuando veamos prima otra vez vamos a meternos en el quilombo de nuevo con la consensualidad con consensualidad del contrato de cuando se debe la prima de cuando exigida la prima ¿si? pero el contrato por ahora quédense con el tema del contrato es consensual no se puede probar que la parte dijeron que si no existe contrato seguro por eso hay una propuesta la entrada de la propuesta muy pocas veces es una propuesta escrita es muy pocas veces una propuesta escrita la mayoría de las propuestas son me voy al productor ahí nomás le digo ¿le estoy proponiendo o no? hola que tal quiero con proponiendo algo el productor pero esa es la propuesta más que nada cuando son siniestros grandes o sea viejos grandes es una propuesta bien un tipo por ejemplo supongamos que vos tenés que asegurar el consentimiento de las marías el complejo de las marías por ejemplo tiene 1200 empleados tiene una cobertura de incendio gigante de robo también entonces por ahí vos le hacía una propuesta otra propuesta no deja de ser una propuesta que es lo que habíamos dicho el ejemplo que le di que a usted le pareció gracioso con el tema de la propuesta que vos le hacías a una persona para casarse ¿te acuerdas? bueno la propuesta no deja de ser una propuesta hasta que existe consentimiento cuando hay un consentimiento la propuesta toma valor ¿por qué? porque ahí sí la ley dice bueno mira el asegurado tiene 30 días para verificar si eso es lo que vino en la póliza por eso es 30 días de que recibe la póliza no de que comience el contrato ¿sí? tiene 30 días de que recibe la póliza si esa póliza se ajusta a la propuesta por eso yo como asegurado no como asegurador cuando viene por ejemplo si me diría yo por ejemplo conociendo el tema de seguro me diría por ejemplo si me dice quiero una una póliza así bueno pero firmada por favor que esto es lo que te pedí porque si no como yo asegurado tengo ¿con qué contrasto todo cuando viene la póliza? ¿me entienden? no hay contrasto con nada yo creo que una forma de poder contrastar lo que dice la propuesta con lo que dice la póliza si hay algo escrito no hay problema termino el problema ¿sí? entonces la propuesta de contrato no obliga a nadie ¿sí? no obliga a nadie no confundir la propuesta con la propuesta de prórroga la propuesta de prórroga es una propuesta que es para que se prorroga ya está el contrato y se prorroga o sea y simplemente está mentido la propuesta de seguro y propuesta de prórroga esta prórroga si digamos el asegurador no dice nada dentro de los 15 días se prorroga el contrato vamos a volver con esto porque después lo podemos traer otra vez para acá cuando hablamos de prima porque cuando hablamos de prima es importante saber el tema del consentimiento si tengo cobertura no tengo cobertura yo en realidad tengo un contrato pero el tipo no me dio la póliza pero no le pagué por eso porque no le puedo me dio la póliza todo un tema ¿sí? bueno vamos a tocar este tema y nos vamos que es un tema fundamental yo diría que de los más fundamentales esta es una carta que tiene el asegurador siempre bajo la manga siempre tiene esta carta bajo la manga y muchas veces ha sido una causal legal y una causal legal de rechazos de siniestros cuando uno habla de reticencia lo que estoy diciendo es que el asegurado o tomador depende de quien sea no importa si es tomador o asegurado ingresa al contrato de seguro digo esto porque no quiero que me confunda la reticencia con la agravación de riesgos porque parece que son iguales pero no lo son vamos a ver la diferencia ingresa al seguro si miente se llama falsa declaración si miente o sea expresa algo pero miente si no dice algo que era importantísimo haberlo dicho si no dice entonces se llama reticencia tienen el mismo efecto el efecto es que hace nulo al contrato y nulo es algo muy fuerte porque nulo es como si fuera que nunca existió ¿por qué? porque ahí está lo que estaba diciendo hace un rato está bien explicitado bien explicitado la ausencia de discernimiento que tiene el asegurador para contratarlo porque el asegurador creyó que estaba contratando un auto particular pero el tipo en realidad lo usaba de remis el asegurador creyó que estaba contratando una cobertura para un auto particular pero el tipo en realidad lo tenía como utilitario y lo llevaba a la empresa todos los días y era una 4x4 que la cargaba ¿se entiende? el asegurador creyó que era un tipo sano y en realidad va a tener una enfermedad terminal declarada hace 6 meses ¿se entiende? o sea el asegurador el asegurador debe ingresar al seguro con el riesgo que realmente está corriendo no es lo mismo tener un auto para usarlo de forma particular que tenerlo como remis son dos riesgos distintos no es lo mismo tener una 4x4 para usarla de forma particular que tener una 4x4 para utilizarla en tu laburo y cargarla todos los días y llevarla de acá para allá laburando no es lo mismo no es lo mismo que tu casa sea una casa de familia que tengan el libro una máquina serigráfica y haga remera ¿sí? no es lo mismo que vos tenés un seguro de vida y digas que no sos fumador cuando sí sos fumador ¿estamos? o sea ¿se entiende que es lo que es reticencia? decir la verdad sería ocultar información exactamente eso es reticencia nada mejor que ese concepto ocultar información que no es lo mismo el efecto pero no es lo mismo que la falsa declaración la verdad es que yo yo miento una cosa es que yo oculte no diga nada y otra cosa es que yo miento ahora cualquier cosa puede ser reticencia el asegurador no dice no sabes que no te voy a cubrir porque vos me mentiste me dijiste que tu auto era rojo y tu auto es amarillo ¿me mentiste o no lo mentiste? sí bueno para que se configure una reticencia o una falsa declaración tiene que tener tres características a saber tres primero debe ser anterior al contrato o sea vos tenés que entrar con esa con ese tropezón al contrato ¿sí? porque si es posterior se llama agravación de riesgo no es lo mismo que yo haya entrado con un auto tiene otro efecto no es lo mismo que yo haya entrado con un auto como particular y lo haya puesto de revista después no es lo mismo ¿sí? no es lo mismo que había entrado diciendo que es titular de particular cuando ya es remisa no es lo mismo como es que la ley tiene otra forma de solucionar el problema entonces primero tiene que ser anterior o concomitantemente con la reservación del contrato segundo y también principal el asegurado tomador debía conocer la situación que está ocultando o mintiendo porque nadie está obligado a declarar o decir lo que no sabe porque vos podés tener por ejemplo un cáncer ¿sí? y no sabés que tenía un cáncer y no tenías un año y medio y después cuando te sucede algo se puede comprobar que vos tenías un año y medio pero no existe historia clínica no te fuiste nunca a hacer un análisis ¿se no podés? ¿qué pasa? estoy sano pero me está doliendo un poco acá no sé qué me pasa no no estoy obligado porque no lo conozco no sé ¿sí? y tercero tan importante como los anteriores es que debe ser grave ¿y cómo se justifica o se manifiesta la gravedad? si a juicio de peritos y esto va a dar un quilombo porque los jueces son se ponen mal los artículos si a juicio de peritos el asegurador no hubiera contratado o hubiera contratado en forma muy distinta y digo esto porque los jueces a veces quieren discaminar ellos sin tener un juicio de peritos y la ley dice clarito a juicio de peritos digo esto porque muchas veces los jueces se van del peritaje y después sentencian lo que ellos digamos estiman pertinente acá hay un juicio y el perito dijo si hay reticencia el juez puede decir otra cosa que si hay reticencia cuando a usted le parece que surge la información de que algo fue reticente en el 90% cuando ocurre el siniestro entonces el asegurador tiene un plazo para impugnar el contrato son 90 días 3 meses 90 días desde que él conoce el estado reticente ojo con esto 90 días desde que el asegurador conoce el estado reticente ahí impugna el contrato y cuando impugna la ley le da varias salidas por supuesto que si con el siniestro puesto lo más probable es que el asegurador tome la salida de anular el contrato pero puede suceder que el asegurador conozca el estado reticente sin que se haya producido el siniestro por una inspección una revisión o por una misma declaración se conoce que hubo un estado reticente si la reticencia fue no dolosa o sea nadie se metió al seguro para tratar de sino fue culposa pero no dolosa entonces el asegurador tiene dos alternativas o anula el contrato o reajusta la prima al verdadero estado de riesgo y continúa el contrato para eso para eso antes tiene que haberlo impugnado que tiene cuánto tiempo dijimos tres meses desde que él conoce por lo tanto vos puedes estar tranquilamente cinco años dentro del contrato de seguro y el tipo conoce en el momento de su nieto y te puede impugnar el contrato porque tiene 90 días después de que él conoce esto no sucede ¿qué dice el periodo de inconstitabilidad en seguro de vida? si se ha transcurrido tres años dentro del contrato de seguros el asegurador ya no puede invocar la reticencia supongamos que vos sabías que vos sabías que vos tenías un cáncer si vos tenías tres años dentro del contrato de seguros ya el asegurador no puede invocar la reticencia supongamos que vos tenías un cáncer sabías que vos tenías un cáncer y te fuiste igual que sin un seguro de vida recontra reticente recontra anulable pero aguantaste tres años el asegurador nada más te pidió información y al año y dos días te morís el asegurador recabas la información pide tu historia clínica donde salta que vos si sabías y que conocías que vos al momento del siniestro tenías un cáncer por lo tanto incurrite en residencia el asegurador ya no te la puede invocar porque pasaron tres años ¿entiendes? si eso es el seguro de vida entonces fíjense lo importante que es el digamos el instituto de la reticencia porque es una carta gigante que tiene el asegurador es como que te espera con el pie que está esperando la espada en la tercera ronda en un vale 4 está esperando sabe que tiene la carta vencedora con la reticencia no toda ocultación es la reticencia exactamente no toda ocultación es la reticencia porque tiene que tiene que tiene que cumplir las tres condiciones anterior si que sea conocida bueno en este caso como ocultaste si con lo anterior pero no es grave ¿quién dictamina si es grave o no? dijimos los peritos ¿quiénes suelen ser los peritos? suelen ser liquidadores suelen ser gente con mucha experiencia trabajando en liquidación en superintendencia de seguros ¿sí? o sea son los que también no acá hubo una reticencia porque puede ser tranquilamente que el asegurador diga no también este contrato yo lo puedo reajustar si viene esta fuente reticente pues yo aseguro remisa así que bueno no tuviste siniestro así que bueno mirá fuente reticente como son clientes ajusto las primas y las metemos para grande pero ojo metemos como remis y no como autoparticular ahora la ley es importante porque la ley es cuando se trata de seguros de vida seguro de vida hay una reticencia no doloso o sea culposo porque el tipo no dijo no sabía que tenía que decirlo por ejemplo no estimó que era grave el tipo el tipo se muere tiene no tiene mujer viudo y tiene tres hijos chiquitos uno de dos otro de cuatro otro de seis años sin familia con una póliza de dos millones de pesos de vida entonces la ley dice si la reticencia es no doloso o sea no quiso el tipo hacer un fraude es no doloso y es muy perjudicial anular el contrato para los beneficiarios en este caso serían los chicos entonces el asegurador debe le impone reajustar el contrato le impone que reajuste el contrato siempre que sea práctica comercial del asegurador tener ese tipo de siniestro de riesgo por ejemplo vamos a suponer que un asegurador el tipo sabía que tenía un cáncer de próstata que un hombre puede vivir muchos años con el cáncer de próstata no lo denuncia y el asegurador es práctica comercial porque tiene otros clientes que si tienen cáncer de próstata y lo está asegurando de vida entonces es práctica comercial ¿se entiende? no es que el tipo dice no mirá si el tipo dice no mirá disculpada pero yo tipo con cáncer de próstata nosotros no aceptamos hay todo un tema ahora porque por ejemplo ahora hay todo un tema nuevo que lo vamos a ver en su momento porque gente que antes estaba fuera de los seguros de vida ahora los aseguradores tienen que asegurar así o así por ejemplo gente con HIV por ejemplo que antes lo excluían ahora deben estar obligados ¿si? por supuesto con otra estructura tarifaria ¿no es cierto? con otra estructura tarifaria porque naturalmente una persona con HIV no tanto como hace un par de años porque ahora prácticamente se volvieron una enfermedad más crónica que hace un par de años o una persona con cáncer de próstata tiene una tasa de mortalidad distinta a una persona sana ahora tener un asegurado con cáncer cáncer de próstata se puede tener pero sin ser una práctica comercial si tiene un asegurado con cáncer de próstata ya trae una práctica comercial ¿cómo lo vendiste? porque vos lo aseguraste y resulta que surgió el cáncer después de bueno pero estamos hablando de entrada eso sería una agravación de riesgo que no es eso sucede después acá estamos hablando de entrada como que este instituto es antes del contrato ¿si? antes el tipo tiene contrata con gente con cáncer de próstata ¿si? o sea hace el contrato también le pregunta compañero no es práctica comercial porque por supuesto justamente vamos a ver cuando veamos un instituto parecido a este que se llama agravación de riesgo vamos a ver que en el seguro de vida es lo que más ¿qué es lo que más agrava el riesgo en una vida? no rico ¿qué agravación de riesgo? la edad la edad la edad es lo que agrava el riesgo en una vida porque para todo el mundo el tipo te puede decir mire señor usted agravó demasiado riesgo ya llegó a 90 años vamos a suspender no o sea no se considera eso sería otro caso entonces para finalizar vamos a decir lo siguiente si el tipo volvemos para acá si el tipo puede mostrar los beneficiarios en este caso los tutores de estos chicos puede mostrar que esta persona fallecida no actuó con una reticencia odlosa es muy perjudicial que se le anule el contrato porque los chicos no tienen quien los adopte o sea va a terminar yendo a un lugar de familia entonces el asegurador debe reajustar el riesgo por supuesto ya no puede reajustar la prima porque el tipo está muerto entonces ¿qué se puede ajustar? la indemnización ese tipo va a decir mire señor usted estaba pagando por decir una forma esta persona fallecida está pagando mil pesos mensuales por una cobertura de dos millones de pesos la prima no le voy a poder reclutar porque el tipo está muerto por lo tanto una persona con esta característica pagando mil pesos mensuales no se le pagaba no se le pagaba 500 mil pesos ¿se entiende? entonces se le abona 500 mil pesos ¿se entiende? ¿como bien la mano? o sea si el tipo fue reticente lo único que lo único que hay que hacer es acomodarlo a una práctica comercial que si tenía el asegurador que era contratar con un tipo que venía con un cáncer de próstata bueno usted se sienta acá usted tiene cáncer de próstata sí nosotros tenemos una cobertura para usted si usted paga mil pesos mensuales le vamos a poder cubrir por 500 mil pesos ¿se entiende? ahora si el tipo no dijo nada los mil pesos mensuales se transformaron ¿en cuánto? en dos millones si el tipo se muere volvamos para rato no pero tiene que haber sido práctica comercial del asegurador y si no no te cubre directamente si no es práctica no tiene por qué no tiene por qué ni te devuelve la prima tampoco lo único que te va a doler ahí el seguro de vida con ahorro sería el valor de rescate de la póliza con tu cara que vos te fuiste al seguro de vida y te devuelve el ahorro que tenés dentro de la póliza ¿sí? bueno quedó claro gente esto es hasta el artículo 10 más o menos de la ley de seguro encontramos ¿entramos?